Conoban gomiwa, gora no sponza no te kyo de okurishimasu Luego quiero poner el podcast donde trabajo y le digo loquitos a madre wey A parte por las groserías no, no me molesta que vean o algo asi Por las groserías no, porque luego digo a la verga y cosas asi Y pues esta IGT mayor que es muy espantada y todo De hecho cuando fui a casa de paquitos, al trabajo de paquitos me dijo Ah que onda el bolobanca, yo si lo veo eh ¿Quién es paquito? Paquito el mormon, el de la iglesia Pero ahora que, no se con tus chistes de la magia mormona, si no se No te enojes wey, osea Ya es un secreto que todos los mormonos usamos magia Cada quien responde sus comentarios Bueno pues, ¿qué es esto? Este es un podcast Quien lo reseñó a través de este de Millenia Que es como un stress of life o algo asi Noticias de novedades de la semana Y rellenamos comida Pero como que tenemos el background geek, ¿no? Ajá Si pues somos ñoños al fin y al cabo Ñoños somos, perdón Hablamos como de termas normies Pero haciendo ñoños ¿Crees que Star Wars es este... ¿Cultura general? Ya es cultura general Es que estaba discutiendo con mi compañera de trabajo de eso Yo no lo he visto pero sé que en eso Porque me decía, es que tú sabes cosas así como de Star Wars y todo Y este, y eso es muy... Ya eso aparte le digo, no, porque Star Wars es cultura general Y anda diciendo que no Porque nada más un cierto sector lo conoce Le digo, sí Puede que en su tiempo cuando salió Es como hablar de la América ahorita Ajá, cuando las tres primeras películas que salieron, este... Es como ahorita que con la saga de Avengers Que fue gente que en su puta vida ha leído un cómic De los que me incluyo Ajá Entonces, este... La vio y así que lo único que sabe de Avengers Es lo que ve en las películas No todo lo demás Ajá Como yo Pero pues igual que esa gente que en ese entonces Cuando fue Star Wars Que lo vieron así Porque, pues, ¿qué película? Ay, pues, estaba, no sé Alguna película de Tintán Y esta madre No sé si Tintán seguía vivo Bueno, por así decirlo, ¿no? Hace un poquito más micrófono acá, yo creo ¿Ah, sí? Hace un poquito Ahí está Entonces, este... Ya, pues, la gente la vio No por ser ñoños Tal vez la dos y la tres, sí Pero la primera, sí, es cultura general y todo Como... La frase de Luke, soy tu padre Si sabes de dónde es, ¿no? Entonces, ya, por ende, ya es cultura general Ajá Y como que sale referenciada en muchas Sí, muchos, ajá Sí, lo dieron para cualquier cosa Ajá Entonces Bueno, antes que nada Porfaz Si son nuevos Pues Ten el botón de suscribir Gracias Y la campanita Para que les digan Cuando subimos cada podcast Que en la página de Facebook Dice lunes y viernes Pero Desde hace como tres años Que no pasa eso Solamente son los lunes El lunes se graba Y el lunes se sube Así que casi Antes eran dos episodios por semana Cuando estaba desempleado Y eran Cuando duraba media hora el podcast O una hora cuando mucho Ajá O la hora sola tres o dos Dependiendo Y se me hacía un chingo Media hora, eh Bueno, editarlo Tenemos un Twitch Donde de vez en cuando jugamos Creo que este mes Yo no he jugado con ustedes No sé si ustedes han jugado en Twitch Yo he jugado Este Overwatch Pero no me acuerdo si subí Lo último que se jugó fue Tú Este Euro Truck Ajá Sí Que me caí No sé cómo Pero volteé el camión Algo verga conduciendo Y si usted es rico Y quiere donar Tenemos un Patreon Al cual puede donar No damos recompensas Por ahora Solamente es porque Si le gusta Puede donar Con lo cual Si quiere Con lo cual Nosotros compramos Por la comunidad Usamos para la porquería Que comemos O se pagan las cosas Que Manu ha comprado Que es un chingo de barro Que todas son más gasto Dinero Sin que lo den Pero igual Es más gasto de nosotros Ya dilo Ya Se quiere comprar una cámara De cuántos 25 mil No importa eso Para ver un podcast De mala Podcast de pacotilla De una cámara De 25 mil 100 personas Son importantes para mí Donde lo único bueno Es el equipo Y no el contenido ¿Qué tal tu semana? Pues padrísima La verdad Muy tranquila Muy bonito Todavía me quiero morir Ajá ¿Por qué? Todavía Siempre Pero no Para ver ¿Qué has hecho tú? Bueno esta semana He estado con el mame Del pedo fitness He buscado videos Recomendaciones ¿Qué recetas? ¿Qué son las dietas tales? ¿Qué? Consejos para Bajar de peso Todo ese tipo de rollo Y Yo no sabía Que en ese mundo fitness También hay como El cotilleo Y los chismes De físico-culturistas Contra los que son Deportistas Libres de esteroides Yo no sé Que en el mundillo Había de eso Siempre hay víboras En cualquier Siempre hay equipo rojo Y equipo azul Sí Supuestamente El chiste Creo que se llama Titan Es un físico-culturista Que a veces utilizaba Anabólicos Para Pues para tener Un mejor cuerpo Pero Creo que hace como Tres años Algo así Dejó de utilizarlos Luego por el Si la cuestión De que su público Le decía Que él es natural Entonces Otro físico-culturista Pero que es natural Le tiraba mierda Y le quería Este Decir que ¿Por qué no participa En los torneos De físico-culturismo Natural? Porque decía Que Que él no estaba Chocheado O algo así Y luego Vatos haciendo Videoreacción Del video Del que Está tirando caca Al otro vato Y un montón De mamás Y yo no sabía Que existía En ese mundo Y nuestro experto En mamados Félix No nos contó De eso Es cierto Yo supongo Que la debe Valer verga también Seguramente Como también La debe Valer verga a ti Así de Oye Es que ese vato Se mete a chocho Y pues está Atrado Y decía Bueno El cuerpo Que se mete Lo que quiera Es como el vato Que hizo Trampa En el Donkey Kong Ah sí Pues estuvo cabro ¿Cómo? Que tenía el récord Mundial De Donkey Kong El original De la maquinita Y entonces Según lo acusaron Bueno Hició un documental Donde salió Otro güey Que lo estaba retando Y entonces Como que se veía La balanza Que estaban apoyando A este nuevo güey Y siempre ponían Como a malo Al güey Que tenía Al original Y ya luego Salió que Comprobaron No sé cómo Que el güey Original había hecho Trampo en el Donkey Kong Y ya lo bajaron De su récord Le quitaron su récord Y pusieron al otro Que quedaba Creo Y ya luego Otra vez Volvió a hacer El récord Este güey Y ya demostró Que si No bueno No sé si ya alcanzó Ya superó Su propio récord Pero creo que Ya había alcanzado Su récord Otra vez nuevo ¿Qué? O sea Al parecer No era Trampa No era trampa Pero no estoy Totalmente informado No, no, no Estás aseguro Al parecer Creo que no era Totalmente trampa Lo que hacía No era totalmente O sea que sería Un poco de trampa No se sabe No sé Yo me quedé con la idea De que el vato Que era este Fraude Entonces No, pero creo que Se había recuperado Algunos de sus récords Pero como que Clase de trampa O sea De que no sé Este Empalmaban video O cosas así Oh Ya O que usaban una máquina Que no Porque ese güey Tenía como que privilegios Por ser los primeros Que empezaron en esa comunidad Bueno Que empezaron con esa comunidad Ajá Y este Como que no le revisaban Mucho sus videos Porque le creían Así por default Ajá Entonces Pues cualquier cosa Él podía mandar Sus videos Y él tenía Su propia máquina En su casa Pero otros güeyes Que los Que querían hacer El récord La comunidad Esta tenía que ver Este En qué máquina Estaba jugando Y como que Darla Como que Darle el visto bueno A la máquina En la que estaban jugando Para ver que no tuviera Modificaciones O cosas así Mucha mamada Pero un juego Mucha mamada Pero pues Está chido Está chido Es un récord Es cuestión de honor Sí Sí Realmente sí Sí Pues sí El récord mundial Es como si Ahí te están diciendo Que eres el mejor En algo No sé Coleccionar estampitos O algo así Oye Que si no No tiene importancia Pero lo que el vato peleaba El fitness natural Era de que Al público Que de este vato Mamado fitness Que se decía Decir que no Utilizaban abólicos O algo así Era como que Engañaba a su público Diciéndole que Su cuerpo lo obtenía Naturalmente Ah Ahí sí está culero Porque una cosa que diga Ah mira que trabado estoy Porque me inyecté Cosa Bien por ti Pero otra cosa que diga Es que lo logré Solo con el ring fit Y tomando caldito Y resulta Y resulta que no Y que se estaba metiendo Chocho Ahí va a decir El vato dijo No tengo nada en contra Contigo Nada más que Para que le metas A tu público Y aparte creo que Tenía beneficios de Marques Y así Ah no pues sí Ahí sí Está culero el asunto Siempre pasa Que yo conocí un caso De una persona No sin nombres Que Era algo Era Era Lenguaje inclusivo Era gorde Era gorde Y bajó de peso Entonces Bajó de peso Un chingo Entonces después de eso Este Creo que En un gimnasio Alguien Le contactó Y le dijo Que Si quería Que si Podía Ese nutriólogo Le daba Unas pastillas Si él pudo utilizar Su foto Como que Ella Él Ella Había ido Todo mal Con ese nutriólogo Y que Gracias a ver Pudo bajar de peso Y dijo Sí sí Dame las pastillas Y tú Y tú Usa mis fotos Para que digas Que tú Me ayudas a bajar de peso Cosa que no era cierto Y al final Nunca le dio las pastillas Y al final Ella dijo No saben que No quiero Que tener ninguna relación Con esa persona Porque Nunca me dio nada No me dio mis chochos Entonces como que Ella misma Como que Se auto balconió Sí Y de que Pues Si iba a seguir el juego Si el vato Le daba las pastillas ¿Tienes eso? Seguramente Sí Digamos que te pones mamado Y que alguien dice Oye Este Tengo algo así De una dieta De no sé Supositorios O algo así Y te ponen trabado Este Tú di que las usaste Y te pago Ajá Pero no fue así Eso hacen los influencers Lo ocuparía una vez Y diría Bueno que la publicidad Sea como de Que no con esto Me volvía así Pero puedes Si tú No sé Algún palabrerío Para que suene Que sí Pero no realmente Para ni engañar Ni desengañar Y tener un beneficio Sí, sí lo haría Es lo que hacen Los influencers De Instagram Siempre van recomendando Productos que según Están muy buenos Y que Pero no dicen Directamente Que los están usando O que Les ayudó en algo Sino Simplemente dicen Que están muy buenos O luego van a una No sé Como las de belleza Luego van a algún Spa O cosas así Y le están dando Su facial Y lo que sea Y ya Con eso Sí ya Bueno Bueno no sé si realmente Lo haría Si hubiera un varo O un buen varo De por medio Pues sí De todos modos Le iría Pero lo importante Es el ejercicio Y la buena alimentación Y ya Y ya me deslindo De lo demás Y abajo Come frutas Y verduras Ajá Haz este ejercicio Hay un buen De De que Tipos de dieta Sí Hay un buen De Con 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 Que todos En todos Están de acuerdo En que lo mejor Que pueden hacer Es una buena alimentación Y ejercicio Y ya Sí ¿Qué más hay? Las pastillas Que si la dieta Ataques Puedes hacer lo que tú quieras Pero lo importante Es ejercicio Y una buena alimentación Y ya Y He utilizado Este aparatito De Nintendo Se llama Ring Fit Que ya la semana Ha pasado un rato Pero Ah ya hay en México He estado Son los más tiempos De esta semana Y la neta Está Muy chido Sí cansa Y te motiva a jugar Porque pues el juego principal Es un RPG ¿Y si está chido el RPG? Sí Está con torre Mejor que Dragon Quest 11 Mucho mejor La historia está Puta Poca madre Gran argumento Plot twist Todo Triángulo amoroso Está cagado Porque pues como Un RPG En vez de utilizar Mana O que se yo Utilizas Licuados De espinaca Lo equivalente Claro Y si quieres usar Tus atacas más fuertes Un licuado De frambuesas Que rico Se mató como uno Suena bien La gente está chido Y hace rato Hice ejercicio Como 15 minutos Usándole al pinche jefe Le faltaba Así Así El puto Me mató No usaste Tus licuados Usé mis licuados Y no pude ganarle Te faltó más ejercicio Wey Tuve que regresar A otros niveles A subir de nivel Y ganar monedas Para comprar otra vez Las pociones Como en un RPG O sea Como ni se cae Tú lo jugaste ¿Qué puedes decir de juego? Ah la verga La verdad Están muy chingón Sí Está entretenido Y sí Te motiva El hecho de Boarte Porque Es muy diferente Estar que Está el monigote Así Que Brincas Y que tienes que Llegar a un objetivo Que un pendejo Que está diciendo Oh si ahora Camina Y que No pain No gain Y algo así Es que en contexto Antes hacíamos Eh Hoy dijimos a gimnasio Tuvimos como dos meses Y luego cerró el pinche de gimnasio Luego Nos dio de con él Intentamos hacer aquí en la casa Con la aplicación de 7 minutos Hacer ejercicio Como Shinji y Asuka ¿No? Y o Asuka Cuando están haciéndolo El baile ¿No? Ándale Sí Así están siempre Así Sincronizados Sí Y luego probamos La aplicación de 7 minutos Para hacer ejercicios En 7 minutos Y sí está cotorro Pero como que Y fíjate que creo que son Los mismos pinchos ejercicios Y tal vez la misma intensidad Pero no estás jugando No es diferente La tipa Que te está diciendo Yo no siento niños Y de perrito Y cosas así No O sea Bien podría ponerle su video Favorito en YouTube Ejercicios 15 minutos Y ya con eso Es exactamente lo mismo Pero el aparato en sí Quien sea como verlo Funciona Quien sea que tiene adentro Pues son los jaycons Detecta el movimiento Sí pero No sé como detecta Presión esa madre La dis Me imagino que detecta La dis Bueno no me acuerdo Si detecta la distancia ¿No? Uno de los jaycons Está muy re rojo Pero no sé si eso lo usa Tiene la cámara Que bueno aquí Te checa el pulso Está chido esa madre Porque en sí El aparato Que es el ring fit Sirve para apretar Sirve para estirar Entonces hay juegos Dentro de tu aventura Si quieres recoger monedas Este Pues como es un Es un Juego Lineal Lineal Ajá como se llama Es este Son stage lineales De plataforma Ajá Entonces para recoger monedas Estiras y absorbes Si tienes que romper cajas Le aprietas Y lanza aire A presión Y si te empieza a doler aquí Luego hay que Hay que subir escaleras Por ejemplo el jefe Ay este jefe Puso unas escaleras Hay que chingarle Entonces te pone A correr en chinga Para subir Y tienes que alzar Más rápido Más arriba Las patas Bueno a la rodilla Que cuando estás Corriendo normalmente Eh Que tocas esta chida Esta cotorra Es este Que por ejemplo Si quieres Hay un Un camino de monedas En el aire Y las quieres agarrar Pero Si corras normal No vas a llegar Tienes que ir en putiza Y hasta Usalo En modo De Pues De aire Volteas así Y como que flote El vato Pero tienes que ir corriendo En chinga Para calcular Y llegar O sea Estaba muy divertido el juego Si te motiva Y tiene 40 movimientos Para atacar 40 ejercicios Ya voy a nivel Creo que 20 Y apenas tengo 7 movimientos Y hay los que si están perros Otros que no tanto Y puedes ir cambiándole ahí Aparte que te da consejos De que bueno Si ya te aburres De esos movimientos Cámbiale Rótale Para que te motives Y ese chido Es el que Pues me mató el vato Entonces tengo que regresar A juntar Volver a bajar los niveles Para tener más nivel Y Juntar moneditas Entonces si es estrategico Como un RPG Si está chido Entonces si lo recomiendas Si No son Este Si no nos queremos morir De coronavirus Debemos hacer ejercicios Con eso Si 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 nada Las motiva Ocupenlo Si ven que ustedes mismos No pueden Que disciplina Para Ver un video en youtube Y seguirlo Y eso les motiva Entonces si Y si tienen un switch Obviamente Si tienen un switch Y 1900 baros Que les son Porque si está cara Esa madre La verdad está cara Si está cara Pero Imagina que lo vale Por la Por el pinche círculo ese Pero de eso Su salud Yo pensé Es que en gimnasio Pagaba 300 mensuales Me compré El ring fit Para hacer cardio Porque mi papá me dijo Cómprate una maquina de correr Es una pincha maquinota Vale como 13 mil baros Tenerla aquí Y nada más es para correr Para mover a la laguna Pero la laguna No tampoco me motiva Y la que me dio Tampoco me motivaría No te pueden robar O matar Y es aquí Y aparte Es que si quieres Regresar al gimnasio No tengo ropa Para hacer ejercicio Unos tenis Los míos están rotos Dije no pues Unos nuevos condos Mínimo 1200 Unos chidos Decentes Un pan Son unos 600 baros Y una sudadera Tú quieres gastar nada Y una sudadera Otros 500 Entonces No, no, no Es que la gente Fui a checar ropa Mínimo de mi talla Y no hay Entonces La talla es importante Es otro pedo Entonces las tallas grandes Van a ver más caras Yo traje salto de blanco De este azul Con florecitas Y su boina Entonces Iba a dejar mínimo Unos 2500 Y el ringfit vale 2000 Y estoy aquí en mi casa Si quiero no puedo hacer Cuerado La neta Y ni quien le diga nada No porque te rozas A menos que te pongas maicena Maicena Taiko no maicena Maicena es más chida Ya pues si Ok En serio Es mucho diferente Entre el talla y la maicena Si porque es un Y si le echas leche Esa tola Si que estás calentando Esa tola Mete la vainilla Y calma Que asco Cuando le pondrías A ringfit A ringfit Le pongo un sólido 8 Es buen juego El doblaje La tiene hasta muy vergas Que chida voz tiene Ya vi quien es El que hace la voz Memo Ponte No no es otro Que sale Viste los box troll No No Tu Tu viste box troll Ya la tienes Es muy buena pelicula Si se la vi Este huevo El niño que secuestran Bueno que cuidan Ah pero no me acuerdo de la voz Bueno Era el Y este Para Norman Si Norman Ese Ese vato Y otros morritos Y como se llama Ah no me acuerdo Vas a poner el doblaje Pero esta chido Esta chido Por el momento No se que era Eso es Fortuny Pero No yo pensaba Que era este De Memo Ponte Pero bueno Tal vez a Memo Ponte Que nos ve Bueno esta muy divertido Si esta divertido Algo caro Pero esta divertido Comprarías un switch En un momento Que no haces ejercicio Ahorita Comprarías un ring fit Para hacer un entrenamiento Estoy pensando En comprar el switch Osea Te compras el switch Para tus juegos que quieres Y esta en el ring fit La comprarías Si es buen juego Pero se me hace caro A mi también Yo si lo quiero Yo si lo quiero Se me hace caro Es como la edición De Ay como se iba a decir Harvest Moon De De Animal Crossing Esta bien bonita Es que me mama El color menta Pero si se acabo Dicen en Amazon Si ya Ya se habrá acabado Pero en Gameplay En Wanda Gameplay Está muy caro No Compra la cámara Compra el switch No necesito mejorar El video Para esas 100 personas La gente descarga Los compras de De la MP3 Y ya Probablemente Pero bueno Si me gustaría Un switch Pero no se Todavía sigo En la idea De comprar un switch Cómpralo Aparte me compre El tiburete del amor Y me compre Unas mancuernas El potro del amor El potro del amor Ahí tengo Una mancuernas Bueno bueno Uy Y como se hace sola ¿Eh? Como se hace solita Tu mancuernas Compra tu otra mancuernas Para que ya No necesito Que le use las dos Al mismo tiempo Si Para el precio De banca Perfecto Nada Bueno si Bueno si Ajá Estuve jugando GTA 5 Para PC Lo compre Ahí en CDcase Punto com Dos Dos treinta Baratísimo Está barato Y la verdad Es muy buen juego Se ve muy bonito Este A veces me da unos bajones No se por qué No se si De azúcar Bueno si yo lo juego En Xbox ¿Tú lo jugaste en Xbox? Y ahí no hay bajones No obviamente Ah de FPS Si de FPS Ah pues se quiere Glucos No Este pero Son ligeros Porque si está Muy pesado A mejor Pero Quiero Quiero pensar Que es por culpa Del disco duro Chance eh Porque carga también Porque carga bastante Y como es un mundo abierto Y En esas cosas No hay tiempo de carga No Nada más ahí Al principio Carga Nada más ahí al principio Carga Tarda como Tres minutos en cargar Ah si en Xbox Y ya Pero de ahí Se mantiene Estable Y es un muy buen juego La historia está chida Y los diálogos Bueno de por si En GTA Los diálogos siempre Están bien chingones Pero fíjate que en este Me gustaban más los personajes ¿Si? Si ¿Te encariñaste más? No hay tanto encariñado Pero como que son más pintorescos Fíjate que en el del 4 Me gustó el personaje Pero Curioso Pero no sé Pero No No él Él estaba bien Pero como que algo alrededor Faltaba Como que Como que nadie era así muy chido Ajá No hay como Muy comunes Con quien congeniara Como en el San Andrés Que este Ahí sí Todos eran chingos El chino ciego Este Ajá Y bueno Todos Todos eran chingos Y ahorita Y los demás Y los demás Es que no me acuerdo Del chino ciego Es porque decía La frase La frase que decía Soy ciego No estúpido Ajá Eso me encantó Y este En este En GTA V Pues la La triada Los personajes Estos principales Están bien chidos Me gusta bastante Esa La La forma de que cambien Los personajes También está chida Es como que Le da mucho ¿Cómo se dice? Como novedad Al juego Un chingo Se aleja la cara Y están haciendo Ya otra cosa Los datos Ajá Como si tuvieran Realmente vidas En el juego Ajá No está donde Los dejaste Si me gustó El juego Pero el pedo De andar En el carro De un punto A punto B Y luego Que sin querer Falle la misión Como cinco veces Y no sabía Cómo Este Me desespero mucho Y dije No bye Pero eso está más fácil Porque tienes Como que puntos De Ajá Y bueno No me acuerdo Creo que En el cuatro En el cuatro Si tenías que empezar De nuevo Creo que sí Y creo que hasta Ir el mismo Empezar El mismo recorrido El recorrido Para empezar la misión Y la misión Y aquí no En el cinco Empieza la misión Y tiene como que Sus seis points Tiene tres o cuatro Aunque sea una misión En el GTA En el San Andrés La última La de Ay cómo se llamaba ¿Cómo se llama? Spoilers Bueno La última misión Está larguísima Tienes que ir a un punto A punto B Y luego ir a un edificio En matazón Varios pisos El último jefe Luego regresas Tienes que hacer una persecución Y luego otra batalla contra el jefe No hombre Yo aquí Sí estaba haciendo Perdí así desde el principio En el cinco Sí estaba yendo yo mismo A los puntos de las misiones Pero yo como que la mitad Me aburrí Y ya nada más Pedía taxi Ajá Pedía con el celular Pides un taxi Llamas a los taxis Sí y ya Y ya llegó un taxi Y te le dices Donde quieres ir Y ya O te puedes quedar así Esperando Luego se ponen a platicar contigo Y ya Ajá Me gustó esta misioncita De cosas del papá Bueno Es el papá Michael Michael Ajá Con una carrerita Contra una Maratonista Ajá Sí Merian Creo que se llama Me gustó Esa misioncita Ah Me han hecho las misiones Del maratón Y cuando le gané Te va a parecer Es un evento como aleatorio De ahí Ah Agarró un carro Un buen rato Te la seguí Agarró un carro Por la plástica Ajá Ajá Cudero Es como decir San Andrés Que te coches A la prostituta Se sale Luego la pisas Y recoges tu dinero Y tú Ajá Ajá Eso es gato Eso es muy malo Es un juego ya Ah bueno Es que bate al perro Ay Y un perito Y un barrazo Salen gatos Y perros Sí Y tú lo viste Ah lo mataste Ah Sí Mira hay un perrito Y lo saca Paz Ahorita cara Así Ay no No Al F4 No Eh De mamá que estamos Hablando de un juego Desde como 6 años 7 años Nah pero es que Los GTA siempre son vigentes Están bien chingones Creo que era el mejor momento Para jugarlo Sí está Muy bueno Ahorita Ahorita pues falta también Quiero jugar el Red Dead Pero ya cuando esté Como en 300 pesos Está bien caro Dice que si está bien pesado Ese juego Sí Es lo que dice Es decir lo voy a poner En la M2 Porque Me quiero comprar otra Pero Otra No no jamás Con la compu no Ah Instagram de Final Fantasy Quise que sea para PC Por el Game Pass Igual yo ¿Eh? Igual yo Sí Me mamó la primera misión Ves que te manda la chava esta A matar a unos escorpiones Ajá Digo que me mamó un chingo Que vas tú Son tres escorpiones Vas con tu pinche espada A partirles madres Me va a probar la masa A putazos Que me dio mucha gracia Este batillo Que se agache Saca unas pistolas Y le empieza a disparar A los escorpiones Que que es pronto Güey son escorpiones Es una chancla Y vámonos Jajaja O sea ahí llegué Nada más Jajaja Le da la chancla Puff Mif Jajaja Pero me pegué Jajaja Jajaja Está bonito el juego Está bonito Yo lo intenté jugar En el Play 4 Pero en el Play 4 Tiene como que tirones De Así Y se como que se Le atraba tantito Es lo que dicen Y no me gustaba mucho Jajaja Ah Me pasaron Que corrias en el GTA 5 Este Es que luego hay misiones En donde puedes Hacerla como No de policía Sino como de Justiciero Ajá Había alguien que decía Ah por favor Ayúdeme Y un vato como que Le estaba quitando el bolso Y iba en el coche Nada más Giré Pah Palazo Pero justo en la cabeza Ah Caí Ah muchas gracias Me estoy de cocina Me dio tanta risa No maten gente Niños Pues es que aquí no me dio risa eso Aquí era el negro A las mamás de los niños Que mataron En un juego de arcade Ay Ay Esta es la R Se me está bajando No me ríe los niños No Y la noticia Porque nadie los ve Me ríe su chiste No pues si es que Michoacán Pues no sé que vergas pasó Y entraron a un Pues es Michoacán Que más va a pasar Como Veracruz también Según era como que Una junta de cuentas No A ver cuento La que pasó El comienzo Es que un morro Le ganó a otro con Rugal Se emputó Regresó Y pa pa No sé No pues igual Un ajuste de cuentas Como dices tú Pero que pasó No sé que pasó Pues entró En un localito De Arcadias Y mataron a la gente Que estaba ahí Creo que eran como 6 adultos y 2 niños O 7 adultos y 2 niños Y pues No mames Los niños que pedo A menos que estuvieran Conexos con ellos Pero no crea No mames No mames Creo que además Querían A lo mejor no les dio tiempo De pensar Y prefirieron matar A todos A mí se me hace Que había un vato Ve no O sea El Chakas Dijeron Tienes que ir a cargarte Al Chakas No te salió en la misión Entonces el vato fue Y Lo vio Y dijo Voy a disparar Hasta así O rafagueó Valiéndole verga A todos los demás Esta jugando la pump Modificada De que tiene música Banda Eso está mal No O a lo mejor No puso atención A su misión Y no sabía Quién iba a matar No veo Bueno No pues todos Para no regresar Dos veces Pa 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 Vámonos Pero pues también Eso ya es muy Y se puso la pantalla De Waste Que también me ha pasado Mucho Luego se metían A Luego se metían A fiestas Que también Baleaban Ah sí No sé si se acuerdan De esas noticias ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo Cuando fue con lo de Ay cómo se llamaba Este presidente Este de Calderón Calderón Que así se metieron A una escuela Digo como Una fiesta Como de universitarios Pensaron que eran Sicarios o algo así Ah también Y pues empezaron a hacer balas Y mataron a todos Y eran Eran estudiantes O gente Es más Era simplemente gente Que no tenía nada que ver Con el peso del narco Ajá Y ya fue Y este Y creo que luego Cuando fue de nuevo Calderón A ese lugar Las familias Le echaron pleito Me acuerdas de Unos dos Estudiantes Que mataron también Y creo que Felipe Calderón Había dicho Que eran Este delincuentes Delincuentes Y las mamás Se echaron encima Porque no tenían Nada que ver tampoco Y en Jalapa También hubo así Y ahora aquí en Veracruz Hace poco No sé como Dos o tres años Igual entraron a una fiesta Donde metieron a un bebé También dentro de La balasera que hicieron En la fiesta esta Y creo que ni eran ellos Simplemente se equivocaron De lugar Sí Ojalá y no pase La verdad No sé cómo se llega En la investigación Si ya las encontró O no Pero pues No creo que Nada No sé Ya sabes que Siempre hay gente Que hace su trabajo Y otra gente Más arriba Que ya no le sigue Al trabajo Porque si hay muchos Peditos que van Hacen su trabajo Levantan muestras Las pistas Pero ya luego Las pistas Y todo eso Se queda como que Ahí encerrado Sin nada Un full case Ajá Ya nadie Nadie le da seguimiento A esos casos O por órdenes De arriba Ya dicen Sabes que Ahí déjale Y ya O invéntate algo Ajá Sí Y ya por eso Plántale la droga De los vellos públicos De la niña de 13 ¿No? Ajá Ya vamos a la verga Chiste de South Park Por si no No entendieron Pues qué mala onda ¿No? Que estés ahí jugando Tú, tú Pachinco Ganas cinco avaros En tu manzanita Y te matan a la verga Oiga También ganaste Como así que te mandaban Las maquinitas Para que no anduvieras En la calle O no sé qué Imagínate Sí Un morro que estaba ahí Con el kilo de tortillas Esperando Viendo ahí cómo se pasaron Imagínate No pues Qué feo para las familias Obviamente ¿No? Pero Super peculiarísimo Y este ¿Tú jugabas mucho maquinitas? No ¿No? Es que no había cerca Casi de mi Yo sí Me daba pereza Había Había una Donde estaba ¿En serio? Meta de Slug X Y que no fue De la 97 Ya güey Con eso nos tenías Contento a todos Ahí Que No a ver Eran Eran retas infinitas Ahí Y luego también pusieron Este The Power Battle El 2 Sepas ¿Cuál es The Power Battle? Venga The Power Battle Ah ¿Nunca lo jugaste? ¿Eh? No ¿Tú no peleas? No Es como un tipo de plataforma ¿Ves que Mega Man En el stage Y luego la pelea contra el jefe? Ajá Ah bueno Pues este nada más Es de puras pelas contra el jefe Nada más Y cada uno tiene su táctica Como en Mega Man Pero Está en CPS2 Sí Está muy divertido Me gusta mucho Ya estaba corto En la semana me puse También A checar Mi papá me mandó su Lab Para que la formatiera Y tiene entrada De disco óptico Entonces Tiene un álbum De discos viejos Y me puse a ver Que tenía Y encontré un Un este Música Que me apetece Que escuchar En el año 90 En los 2006 2005 Por ahí Y en alguna ocasión Rolando nos prestó Un disco Y mi hermano Lo copió Y le puso Rolando's Things Y nos fuimos A revisar Que tenía Y encontramos Artbooks Este Que son Ejecutables De juegos Flash Flash De macromedia Flash Ya no los puedes abrir Puras mamadas Creo que hay Se puede Hay forma de abrirlos Todavía Por ahí Hay unos que se pueden De shockwave Y cosas así Me acuerdo cuando Había esta página Así como Doctor PC Bueno Revistas Como Doctor PC O algo así Entonces te venían Este ¿Cómo se llama? Aplicaciones En los CDs Así O demos De programas Y te venía así Siempre instala Y te venía para instalar Macromedia Flash Para que pudieras ver Que Los juegos que tenía Y cosas así Como todavía De macromedia Pero creo que si Hay un reproductor Que puedes bajar Para ver esos Todavía ¿Sí? Claro No estoy seguro Si todavía existe Puedo checar Bueno Bueno Y varios Flash Así De Los Happy Tree Friends Ah sí Hay un Happy Tree Friends Creo que ese disco También me lo pasaste Una vez Sí Estaban los Starbucks Y estaban los Evangelium Gentai Algo así Que estaban chidos Estaban dibujados chidos Hasta eso No como original Pero estaban chidillos Estaban Es una Es una máquina de tiempo Está muy padre Yo quisiera viajar al pasado Y darle a mi yo Del pasado Una memoria de 16 GB Para que puedas bajar Juegos de Y el almanaque Y el almanaque Sí, obviamente No votes por ano No O si votes Comprase el número Del cachito Sí Y procura no enfermarte Porque no hay medicinas Y ya ¿Qué más? Sí Lo del avión Que Ahora que el premio No va a ser el avión Va a ser el dinero Güey ¿Cómo lo están dando Maromas? Es equivalente A lo del avión Fue como una campaña Publicitaria Para hacer un Un mega sorteo Diferente Ajá Y ahora Ahora todos quieren Que no Ahora yo quiero Mi pinche Y no se me lo gano Quiero mi avión Quiero mi avión Y dice bueno Y si no vas a dar el avión Y vas a dar el dinero equivalente ¿De dónde viene ese premio? Pues de lo que se junta Entonces es como una pinche Pues la lotería siempre ha sido así Oh sí, sí, sí Pero la lotería O sea La lotería existe Pero eso no mames Entonces es como una megatanda Y vamos a sortear la megatanda Los bailó sabrosos Ando Sí A todos Perdieron ante el mejor Ay Ay Que me lo imaginé Diciendo eso Ay pinche hablo ¿Te cae bien ese pedo? Vas a comprar tu boleto Pues es que siempre hace cosas Pero al final no termina de nada También lo acusan de cosas Y no termina de nada Así que Prefiero ignorar esas cosas ¿Tú votaste? Sí ¿Por algo? Sí Sí, por algo Por eso no hice nada Para que no creen que no estén Bueno que todo el mundo Los que votaron Porque pues sí Venía con ideas Y todo eso ¿No? Es que la otra opción Era el de PRI Que pues Es el de PRI ¿Para qué vas a votar por él? El Tonnercat Ah, el Tonnercat Sí Y el otro Era el canallín ¿Cómo se llamaba? Canallín Ah, este Anaya Anaya Anayin Canallín Anaya Canallín Y pues ¿Qué hay? O sea, vamos a ver el chance A ver qué hace este güey Y ya estuvo mamando Otros otros ¿Qué? Tres ancianos, ¿no? Ya sabía que iba a ser Más o menos lo mismo O sea Pero pues Entonces ¿Por qué votaste ese güey? Porque era otra opción diferente Pues ya Y me voy a Y Ahora, así como van las cosas Es que Siento que a este Le están tirando muchísimo más Mierda por todas las promesas Que hizo Sí ¿Crees que en el siguiente sexenio Vuelva a ganar Morena O ya La verga El PRI otra vez Yo siento que Bueno, vete Todavía no acaba Apenas empezando Apenas, ¿no? Ese es el único punto Que voy a hacer No sabemos cómo nos va a ir Si bien o mal Yo siento El dólar está 19, ¿no? Bueno, estoy Pero la gasolina no ha bajado Que ese fue su mame Su principal mame Fue lo de la gasolina Que Ay, que iba a bajar Y sigue igual En algunas ocasiones Aquí de Veracruz He visto Dos que tres Que la premium Vale centavos menos Que la magnitud Que verga No, sí, sí, sí Pero lo que voy Es que el vato dijo Que iba a bajar Así de una forma No sé Un 30% O algo así Pero Este No No va a ser cumplido Y ese fue Así que Ya Entro y ya Bajó Y no es cierto Pero también Es que Yo siento que Desde el principio Del que empezó El sexenio Nada más Andan buscando Cualquier cosa O sea No he hecho Nada grave O sea No siento que He hecho algo grave Como hacer las reformas Que quitaron Muchos derechos También ¿Tú crees que Estas Todas las mañaneras Sean necesarias? No No Tantas no No Yo digo Tal vez una La quincena O algo así Pero le echa ganas O sea Que se levanten todos los días No lo hacía cualquiera Tampoco No sé ¿Con qué objetivo Le harías diarias? O sea Parece que le estaba poniendo interés Al menos O sea Los otros Cuando los veías Pero en una organización En una empresa Hay juntas Pero no Diarias Si acaso Si hay empresas Que tienen juntas Diarias Bueno va Una pérdida de tiempo Pero es juntas Ahí está Una pérdida de tiempo En unas empresas Digo Pero digo Es decir Todos los días Y pues No es como que haya Un mensaje sustancial Siempre que Saca algo De su Mañanera Es alguna estupidez Que dijo Nada como interesante Al menos lo que Yo percibo Es como que Ah Ahora este mes Tú porque Específicamente Dices que te cae mal El vato Lo odias No, no, no lo odio No lo odio Si lo odias Bueno te cae mal El vato Ah ya nos Ya nos escuchó El gobierno Continúa No es cierto Yo quiero mucho Este Y ya se va El helicóptero Bueno Ahorita Bueno Tú que votaste por él A ver Yo no voté Yo iba a votar por él Pero no alcanzé No No ha hecho nada bueno Ni nada malo O sea Ahí está Nada más No ha hecho nada Pero es que Los que están en contra Dicen que es el peor Villano de la historia Es que lo es Ahí están las pruebas Y los que están Súper a favor de él Dicen No, este vato Es el mesías Un héroe Encarnado En hombre En hombre chiquito Por un hombre Abuelo Lo que sí Es que No, no ha hecho nada Realmente no ha hecho nada Hay clientes Que después de que entró Esta Eh Si nos ha repercutido Nosotros Como Como trabajo Porque si hay empresas Que antes Seríamos Mensualmente Obviamente Mensualmente Chamba con ellos Y dicen No, ahorita Así que vamos a dejar la cosa Y si Es que por AMLO Y sus No sé qué Nos ha bajado La chamba Nosotros Y no te podemos Hacer tanto Como antes Pues claro Es lo que decíamos Siempre Cuando Cuando no te Combina A ti Obviamente Vas a hacer Cacar Y cuando te Combina A ti Vas a defender Hasta el más Villano Que haya ¿En tu circuito Me ha mejorado algo? No, sí Igual Yo solo estoy leyendo De que sí Ha habido Recortes Con lo del sector Salud Y muy culeros Que sí se ha mandado A cerrar Cosas Así Lo de Gente que tenía Parkinson No Este Ya se le estaban Privando Sus medicamentos Tratamiento De cáncer También se le está Privando Sus medicamentos Y este Y pues No sé si sea Culpa de él Es culpa De él O a ver Defiéndelo Defiéndelo Fuente Créeme Güey O sea Pero Voy a decir Que En la otra Administración No pasó eso O sea El sector Salud Si estaba No al mejor No al mejor Pero no tenía Esas precariedades Que ahorita Está teniendo El sector Salud En otras Este ¿Cómo se llama? Sexenios En lo que sea Hubo también Incidentes así Como de fuerza Y luz Escucha Escucha O sea También ha habido Empresas que cierran O sea No estoy afuñando Porque realmente No hay nada Se escucha como Que lo está defendiendo Como que Nosotros sexenios No solamente Es que yo sueno Yo sueno Como que lo defiendo Y ustedes suenan Como que lo están Atacando Ah yo no lo ataco Y mi deber es Defenderlo Porque yo No, no, no Es que no Vamos a acabar así Ya saben que yo soy Totalmente Innutrario Pues no parece Porque estás defendiendo La capa y espada ¿Es un jabón? Trato de ponerlo Trato de ponerme Del lado Que ustedes No están defendiendo Para llevarse a contra Y que haya un debate Ajá Entonces Pena tu corazón En tus fondos Si lo estás defendiendo ¿No? A ver tu carta A veces tenemos Una foto de Omno Nada Bueno Yo Digo Yo nada más A mi me molesta Eso del sector salud Digo No lo estoy usando No tengo seguro Ni nada Pero Este Si estoy leyendo Todo ese pedo Y son medicamentos Muy caros Que familias Que familias pobres Neta no pueden Y pues ¿Qué le vas a decir A alguien que tiene artritis De que un Su medicamento Que le da el IMSS Cuesta 16 mil pesos Y es algo que tiene que Tomar al mes Entonces Este ¿Qué hace ahí La persona? ¿Pero cómo está ahí? ¿Quitó el apoyo? ¿O qué hizo? Pues al parecer Es lo que dicen Que se mandó a quitar El apoyo Que simplemente le dicen No es que no hay No medicinas O ya De parte de Arriba Y ya eso no se Va Este ¿Cómo se llama? A resurtir Por Por falta de varo No sé Es lo que dicen Es lo que dicen Pero pues Tú puedes refutar eso Manu Bueno Se fue Pero pues Este En otras veces No se compreña No No pasa eso Tampoco Gran presidente No No O sea Pero Digo Al menos en el sector salud Estábamos Excelente No Bien No había Tanta precariedad Siempre ha habido Pero no ha habido Tanta Doscientos por ciento Mejor Que AMLO Las estadísticas No No Como cuando Duarte No le daba agua A los niños Con cáncer Mi hijo le daba algo Pero este Que le daba Verga No Es mi única queja Que tengo ahí No me afecta Porque pues Gracias a Dios Mi familia Pues ahorita No tiene eso Todavía no sé Pero este Bueno yo la información Que tenía Ahí les vale Voy a ir full Por favor Dinos 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 Lo que pasa con las medicinas Y porque hay desabasto Ajá Era porque creo que el gobierno Tenía como que Concesiones Bueno no concesiones Como que Les daba chance A las farmacéuticas De poner el precio Que quería A los medicamentos Súper carísimos Que no costaban Realmente fabricar eso Ajá Entonces lo que está haciendo El gobierno Supuestamente Lo que dicen Los defensores de AMLO Lo que está haciendo el gobierno Ahorita es Este Darles como que Un ultimátum A las farmacéuticas Para que le bajen de huevo A sus medicamentos Para que ya se vaya Regularizando todas las cosas Pero obviamente Las farmacéuticas No quieren Bajarle de huevos Ok Entonces Hay que esperar A que las farmacéuticas Bajen sus precios Para que Lins Vuelva a resurtir eso Por así decirlo Pues algo así Ay que horror Es como que Creo que también Con lo del IMSS Era de que Había mucha gente Dada de O sea Los trabajadores del IMSS Había mucha gente Que estaba como que En la nómina del IMSS Pero había realmente Gente que no estaba Haciendo nada O sea que Que nada más Estaba como trabajador Y cobraba Pero no estaba Haciendo nada Entonces lo que Se puede Estaban haciendo Era como que Reestructurar Toda la organización Y por eso Había marchas Porque había gente Que estaba Alentando a otros A marchar Porque le estaban Dispidiendo A los güeyes Que no estaban Haciendo nada Eso es lo que Dicen los rumores Del otro lado De la moneda ¿Tú a quién le crees? No le creen A nadie Y yo no creen Nada No, él me está diciendo Lo que digo yo Pero qué fuente Decime tus fuentes Créeme güey Créeme güey A los foros A los A los facebook A los twitter Hay mucho extremista O sea Tanto como los que Lo defienden De una manera Muy estúpida Como los que Los atacan De una manera Muy estúpida También Y los que hacen memes Ah y los que hacen memes Los memes Igual el de hoy Fue era como El que Se estaban tirando mierda Por El aporte De Texcoco Y pues un ejemplo Bueno ve que la gente Me está reclamando Por el Texcoco Y le pregunto ¿Y tú por quién votaste? No pues por el pan Ah sí Y tú No mames Es que pedo Que egocentrista Es ese pedo Tú me preguntaste Por quién voté Así que No puedes decir Una de ahí No no Pero él O sea Él con Su argumento De que es que Como no votaste por mí Entonces no entiendes Lo que estoy haciendo Así como que Es inferior a mí Qué pedo Patético También salió El vato este De Café Tacuba Que se estaba poniendo Al Tren Maya Pero no vi el video Nada más Yo cuando voy a sus conciertos Siempre tiras un choro político Güey tú canta Ingrata Y me hable verga Que le cambié la letra Ingrata Que bueno Este que padre Por incluyentes Yo me sentí incómodo Cuando me escuchaba Sí Me sentí atacado Ah bueno Pues lo del Tren Maya Supone que no quieren Hacer el Tren Maya Porque va a destruir Muchas jungles Eso dicen Los anti-AMLOS Los defensores de AMLOS Dicen que las vías Para hacer el Tren Maya Ya están ahí Desde el tiempo De porfiriato Y realmente No se va a destruir Ninguna jungla Además como que Se va a reordenar ahí Eso dicen Los probando Así que no sé ¿El Tren Maya Para qué Solamente para Creo que para unir La parte del sur ¿No? Sur hacia Más el centro ¿Pero para turismo O para Transporte De todo Para todo Transporte Turismo Bueno El tren Ahorita además Se usa para Transportar ¿Y qué Comparía como energía El Tren Maya Algo eléctrico Jaguares Supongo que Algo eléctrico Ya no tendría Caso ser ¿Cuál sería el impacto De utilizar esto En vez de Autobuses y demás Mejoraría Pues Creo que la electricidad Es menos Contaminante Que usar Combustibles Van a agarrar Una extensión Se la van a llevar Hasta Laguna Verde Y digo Esos factos Que están en contra Como el KF de Cuba Ya han ido A checar Dónde va a ser Checar los planos Dónde va a pasar Si en verdad va O solamente Con la idea De que Es que van a Tajar tantito La jungla Ciertas secciones Pues es que No No O sea No sé O sea También como Están en contra Está muy De la verga Porque tampoco Tienen sus bases Simplemente piensan Ok sí La ecología Pero no están Las pruebas Donde digan Qué impacto Ecológico Va a haber O no También estuvieron Matando a varios Ambientalistas ¿No? Al de las mariposas ¿Qué pasó? ¿Y por qué Están matando a ver? No sé Tampoco se había noticias Además sé que mataron Al que defendían Las mariposas Monarcas Si ya se defienden Sonas ¿Qué pedo? No siempre A lo mejor Quieren hacer un estacionamiento Ahí o algo así Como siempre dicen Las caricaturas Pues ya Que se vean Las mariposas Encima de los carros Y ya Pero pues no sé Qué más está defendiendo ¿Por qué no Que además defendiera eso? Me imagino que también Defendía otras Estas ecológicas Por alrededor Me imagino que Ajá No quería que Chapearan ahí cerca Porque pues A lo mejor Querían construir Un hotel O algo así Un Walmart Como el bosque De acá atrás O a lo mejor Fue otra cosa Totalmente diferente Y nada más Están haciendo especulaciones Porque creemos Que es posible Y capaz si tenía No quería porque sabía Que tenía mariposas Trabajando en su huerto De marihuanas Y ya Le iban a cachar Y lo encontraron Con las marihuanas Podría ser Sí Todo puede pasar La mariposa ahí Volando con su nojita De marihuana Pero como que ya Nos extendimos mucho En el tema político Sí La política me da huevo La neta Se va a aburrir caro Del podcast beta Saludos a carita ¿Sabes quién No tuvo la mejor suerte Del mundo? No Johnny Depp Ay sí Pobrecito Parece que tiene Una vida perfecta Pero no Fíjate que yo Este Yo había leído No que Su esposa acusa A Johnny Depp De que lo maltrató Y yo decía Ay pero Johnny Depp No Johnny Depp No No Y Johnny Depp Va disfrazado De capitán ¿Cómo se llama El personaje? Digo Es el capitán Morgan No Es este ¿Cómo se llama? Jack Sparrow Jack Sparrow De Jack Sparrow A visitar a los niños Con cáncer Y todo eso ¿Cómo va a ser Que este vato Va a ser golpeador? Y ese sobrero loco Es tan loco Pero no golpea Pero no tan loco Para golpear a un niño Con cáncer Oh sí A ver Cuéntanos Desde el principio Entonces Se supone Que la esposa De Johnny Depp No sé Cómo se llama La esposa Jonah Depp Jonah Depp Creo que había salido En una película De Aquaman O algo así Ah creo que salió En una de Aquaman Pinche película Culera Wey Culera Culera Desde ahí Tuvimos que habernos Dado una idea Si saliera Esa película Culera De ser una Mala mujer Mucha gente decía Que estaba más chida Que todas las que no se quedó De ser Tampoco pone la vara Muy alta Wey Pero Me gusta Batman Pero es súper mal Yo me dormí Sí Bueno Este ¿Quién tiene ambos? Se supone que La esposa De Johnny Depp La acusaba Él por matando Por agresión física En su matrimonio Y como que Espérate Espérate Pues es al revés El pedo Tú me estás matando A mí Hasta había salido Con golpes La chava esta Ajá Sí Como dice todo el mundo Está como que La bandera De que Mira nosotros también Nos golpean En Twitter A los hombres Sufrimos Este maldito Interfamilia Ajá Y las mujeres Como que O sea Sí Pero la estadística Dice que la mujer Es más violentada Que el hombre Entonces como Sí Minimizaban un poco Por la navaja Docam Dice que la respuesta Más fácil Y sencilla Es probablemente La acertada Probablemente Pero no que sea Siempre la acertada Entonces Resultó Que en unas grabaciones No sé si Por Whatsapp Telefónico Que se yo La chava La esposa Dice que Por Discord Creo que aceptaba Que ella agredía A Johnny Depp O algo así No soy muy seguro Ajá Como que Johnny Depp le dijo Que lo había golpeado Y la otra Diciendo Pues sí Te golpeé Pero no Bueno no era golpe Según así decía ella Y luego ya Como que aceptó Que si era un golpe Y todavía lo insultó Diciéndolo Que era débil Y que era Que era Una nena Por quejarse De esos golpes O sea ya salía Seguida Que ya estaba Agarrando vuelo De abusadora Entonces Johnny Depp Pues le dio la vuelta Al caso De que Él no es el agresor Sino ella Y Donde trabajaba antes Había un matrimonio Donde tenían hijos Entonces La señora Esta Pues por lo visto Si era una mala mujer Porque Creo que tenía Marido como Amenazado De que Si se divorciaban Ella se iba A autoflagelar Para ir a demandarlo A él Y Si me constó Que ella misma Se golpeó Y si No se como sucedió El caso Pero es cuestión De que el señor Pudo ganar La demanda Y se quedó Con la patria potestad De los hijos Porque la señora Sí era una cara De verga Y si se agredía Ella misma Para tener pruebas De que Según él La golpeaba A ella Que es como lo mismo Que estaba pasando De hecho Cuando salieron Las primeras acusaciones Con Johnny Depp Las ex esposas De Johnny Depp Lo defendieron Lo defendieron De que no era posible Que hiciera eso Y también su hija Y varias personas Lo estaban defendiendo Pero Y de hecho La ex novia De la esposa actual Con la que se está divorciando No sé si se va a divorciar De Johnny Depp También había tenido Un altercado A esta chava Ya la había acusado De violencia También a la chava Su expareja Mujer o hombre Mujer Sí O sea era bisexual Yo creo O sea que si tienen problemas De violencia Parece ser Violencia bisexual W Pues no sé Qué pedo con Johnny Depp No sé por qué Se dejó hasta No sé qué tiempo Llevaba eso Las agresiones Pues eso es típico Y sabes qué Que por culpa de eso También este Creo que ya no pudo Grabar otra película De Ah sí Lo corrieron De Piratas del Caribe De Piratas del Caribe Porque decía No es que cómo va a ser Que Jack Sparrow Le pegue a una mujer Y ya Y la gente Si hacemos una película De nuevo No sé Piratas del Caribe Ocho No sé En cuál van Y la gente no va a ir a ver Porque tú Mujeres Maldito Y el vato Pero es que es lo que hace El pirata Ya Son peres Son manzanas Como dicen por ahí Tengo entendido Que igual Pueden demandar Por Por faltas De Cuando tú tienes Un ingreso anual O proyectado Y por razones De chismos Ese tipo No se te No pudiese Constatar Esos trabajos Puedes demandar Por eso Porque la difamación No pudiese obtenerse El trabajo Entonces Algo que sí pasó Con Miranda Grossberg La de Icardi Que por culpa De Iba en su carro De pasaje De De giras Ajá El carro tuvo una falla Se volcó Por Entonces ella demandó A la empresa Que porque Ella tenía contratos Para presentarse Ajá Ya no los pudo hacer Entonces demandó Para que Lo que ella iba a ganar En esos conciertos Se los pagaran Entonces creo que Más o menos Igual puede ir Por ese estilo Contratos no efectuados Allá en Estados Unidos Demandan por lo que sea Sí A ese de Luis y K El comediante ese Me cae bien Creo que ahorita ya No tiene chamba Porque bueno Ahí sí Hizo una Se pasó delante Sí Sí Pero a lo que voy Pero con consentimiento No 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 Ahí sí Fue Ahí sí Estaba bien El vato Pero él decía Que fue con consentimiento Decían que Según él le pedía Permiso a las chavas Para masturbarse Frente de ellas Pero creo que las chavas Lo tomaban como un juego Ah Luis y K Es un comediante Sí Cómo creen que Estaban en chaquetilla En frente A la verga Se sacaba O algo así Pero bueno A lo que voy Es que allá en Estados Unidos Este Si tú haces algo O sea Si repercuten En tu carrera Aquí en México Les vale verga Pero Sí Pero allá sí O sea No van a shows O Como Gloria Trevi Que ahí anda Ajá Exacto Ándale Mejor caso No puede haber Güey O sea Solo en México Tenemos a una Convicta Que hacía Trata de Blanca Hasta en la voz México O algo así Aunque su calendario Era de la revista Era de los 90 Que sí era víctima Pero también era Cómplice Ah Sí era Cómplice Está bien En la película Dice todo lo contrario Simón Como en la serie Del Chapo Que es un héroe Casi casi ahí Pues sí Simplemente Trafica con plantitas ¿Cuál es lo malo? Era agricultor Pues sí Pues sí FBI Contra un pobre rancherito Lo único que hice malo Fue escuchar a Valentina Elizalde Si hubiera sido No sé Johnny Depp Si hubiera sido acusado Por eso de la violencia Y hubiera sido Resultado que sí Fue verdad Hubiera sido Haber Piratas del Caribe 4 o 5 No porque no iba a salir Pero es la cosa Que hubiera salido Tenés sincero No me importa mucho Lo que haga un personaje En la En su vida privada Mientras su contenido Es que creo que sí Ya lo de separar El artista Con su creación Y su vida personal Creo que sí Está muy separado Sí Ustedes son fan De Michael Jackson Yo no Pero sea buena la de ti Y fíjate que también Este No me acuerdo Ah Creo que también fue En el coreopodo Con Johnny Depp Que alguien puso De que Este Ah yo no Creo que alguien comentó De que Johnny Este Yo no veía Ya no sus películas Porque pensaba Que era un golpeador De mujeres Y alguien Dio un comentario Sobre Michael Jackson De que era pedófile Pero Muchos dicen No A mucha gente Sí lo defiende A Michael Jackson De que nunca Se Este Nunca tocó A ningún niño O sea Sí estaba con niños Pero que nunca Los violó Que Todo es como que Cosa Entre el grupo De niños Con los que iba Para sacar varo De ese tipo Y otros dicen Que sí Es que también Había escuchado Que ese documental De Promise ¿Cómo se llama? Neverland Hay dos documentales De Promise Neverland Me iba a equivocar Pero me detuve a tiempo Pero también es de niños ¿No? No la de Neverland Se lo llevan Para entregárselo A Michael Jackson Que saliera una hoja A Carita Ya le gusta mucho En serio Yo la quiero ver Por cierto No En ese En ese documental Como que se van Mucho Al lado De los niños Acusadores Y como que Dejan de fuera Muchas Partes Que podrían defender A Michael Jackson Es lo que pasa mucho Con los También los documentales De Netflix Como que siempre Toman un lado Si no son imparciales No, no son nada De imparciales Defiendes AMLO Y invitas a Michael Jackson ¿Qué pedo con él? No estoy Pero Michael Jackson Canta bien Y es buena persona No estoy De fin a Michael Jackson ¿Crees que es un pedófilo? Puede ser Puede O sea, estás un 90% seguro Para así decirlo No, estoy un 50% seguro De que Pinchas Neutral Neutral Auténtico Hay que cambiarte el nombre En Twitter Dove Lubricando 5050 Lubricando Es que no O sea, es que Es Hollywood Hay formas de Escaparse de la ley Y como hay formas También de acusar Alguien por dinero O sea, no se sabe No puedo saberlo El que estuvo Pajado de verga Fue el de Kevin Spacey Ya te he comentado a ti Sí, es un perro De Tenían tres acusaciones Y estaban en la corte Para pues Dar contra él Y resulta que Miseriosamente Morieron los tres Y Te voy a rematar Hace un video Después de que había hecho El video anterior De Como En su papel De ¿Cómo se llama? House of Cards Este No me acuerdo Como se llama Frank Underwood En su segundo video Donde decía Este Que Pues ya ven como O sea Dando a entender Que Pues no pasó nada Que Había que ser Hijo Si van a matar a alguien Que sea con amabilidad Entonces como que Dices ¿Qué pedo? What the fuck Entonces lo vi por Dross Yo no me he hecho No se ve Por Dross Fuentes Dross Sí Ah, puta madre Yo si me enteré Que a la postión Navidad Fue que posteé Ese video ¿No? Ajá Sí, sí, me enteré ¿Y si se ha pasado de verga? ¿Tú qué opinas de Ikepe? Ajá Easy es mucha casualidad Easy estoy como un 70% 80% seguro De que se hizo algo 80% Ya el jabón se puso Así dosito Sometimes Se puso un bajal calino Ah, pero Es decir Todavía murió la uno No sé Porque No sé Manejó borracho O algo así Pero Que a los tres patos Eso sí es mucha casualidad ¿Uy? ¿Uy chance son easy? Y en tres lugares diferentes ¿No? Mira, si un gobernador de Veracruz Se ganó la lotería dos veces Puede pasar eso también No creo que haya alguien en la tierra Que crea que eso sea legítimo Que diga No, sí, a huevo Sí Diosito Él quería que se lo gane Chance on easy Y se va a ganar el avión presidencial también Sí, también Ay, Eduardo ya se divorció de su Ya Su esposa Qué bueno Porque esa señora era una ávara A mí se hace que fue para quitarle bienes Y ya Que ella se quedara con los bienes Lo que no sé es que ¿Ellos tuvieron hijos o no tuvieron hijos? Sí, ¿no? Sí, tienen varios, ¿no? Sí Yo sé, Paul Ay, uno lo dejó allá afuera en Londres Ah Pero eran hijos de él O simplemente Siempre me imagino que los matrimonios de gobernadores Es toda una pantomima Como sectas Siempre me imagino como sectas Que además los unen para hacer algo Es como cuando cruzas perritos, ¿no? Para que salga un perrito igual Como cuando Peña Nieto ya se separó de la Famosa actriz que hace tener novelas Que no me acuerdo de su nombre La Gaviota Ándale Pero su nombre, ¿cuál era? Ah, y que también dicen que ahora Este Que según había un contrato Porque su Es que esa tipa estaba casada con otro vato, ¿no? Que tenía varo Entonces Como que se la rentaron A Peña Para que fuera así Nada más para Maya Y con el Y hace cuenta que con lo que ganara Peña Que sus hijas Fueran a Bueno, sus hijastras Fueran a Este A universidades así Chingonas Para darle educación y cuidado a sus hijas Y terminando el sexenio Termina el contrato Y como fue ¿Qué es lo que dicen? Sí, desde el principio decían lo mismo Así que pues Me mola foto de 14 de febrero De hace dos años Creo que fue Cuando salían Ellos este Bien contentos Este No recuerdo cómo se llama Gaviota Te quiero mucho Qué buena que estás a mi lado Te aprecio mucho Y somos pareja No, compañeros de vida De aquí al Infinito De aquí al infinito De aquí al 31 de diciembre De los mil De los mil ¿Qué? ¿Cuánto acaba el sexenio? Y ya anda con otra güera Peñonito Sí Sí, está ahorita ¿Y se disfraza? ¿No viene esa foto? ¿Se disfrazó? De hippies Algo así Oh, qué bonito Salud a nuestro expresidente ¿Ves? ¿Qué pedo ahí? ¿Por qué me defiendes? ¿Qué? Ahorita que ya es un presidente Tenía gracia Era chistoso Y ese es el problema con AMLO Nada más lo odian Porque es un viejo Un viejo sin gracia Yo quería que Bernie Sanders En Estados Unidos ganara güey Era el abuelito pajarito güey Ah, sí No sé qué pedo en qué acabó eso Yo vi que Sevin estaba Salud a Segin Estaba mami, mami, mami Con los votos Ah, yo también vi Yo no vi Yo no vi qué pedo Salud a Segin Y sus estadísticas Pero yo no vi qué pedo ahí ¿Eso para qué era? ¿Para presidencia o qué? ¿De qué? O para candidato Candidato nada más Es lo que no sé Lo de las votaciones ¿Ahorita qué hubo? ¿De Estados Unidos? Ajá Ah, cuando fue lo de Trump Y todo eso No, apenas ahorita Ahorita Ah, ahorita Ah, no sé Ahí sí ya no sé Ah, pues se grabaste eso No, era de cuando Este de Antes de que Trump La primera Ajá, de la primera Ahí sí Porque tienen sus Este, republicanos Y los demócratas ¿No? Demócratas, sí Entonces De los demócratas Hay varios Y primero se disputan Para que al final Sea uno versus uno ¿Se dis... qué? Se disputan ¿Puta? Es como el torneo de las artes marciales De Dragon Ball Así, igualito Las preliminares Sí ¿Cuánto le falta a Trump? ¿Un año nada más? Son cuatro, ¿no? No sé Pero seguramente Le van a volver a reelegir Ya salió Lo que sea en un juicio Inocente Ya salió inocente Pero de qué era No sé por qué era De que Lo acusaban de Abuso de poder Abuso de poder Y obstruía el Congreso En sus Funciones Pero ya salió Inocente Y que Quiero creer que alguien Que salía en la W W WB, ¿no? Iba a ser presidente Bueno, Fluxenegro También Pero bueno Ajá Lo medio logró Fluxenegro Era gobernador De California, ¿no? Sí Pero ¿Qué estamos hablando Antes de eso? Hablo que suma el presidente No, no No Johnny Depp Johnny Depp Las mujeres que pegan Pues sí está Es que sí Es complicado La violencia en general Es mala No hubiera Haber violencia Entre Sí Es mala la violencia Pero aquí es un toque De violencia Más chantaje Ah, sí, obviamente ¿Chantaje hubo? Ah, sí, porque hay que Cusarlos, es cierto Sí Eso es como más maquiavélico, ¿no? Sí También es como Las mujeres que Privan a Cuando se divorcian Que luego no quieren Que el hijo Vea al papá O la hija No sé Ah, también Eso también está Cosa que las feministas Nos dicen Pero es muy Pasa mucho Pues porque No es el objetivo De los feministas Eso, ¿no? Es O sea, no es para Demeritar De las radicales No es para demeritar Las feministas No O sea, no es lo que pelean Ella es No, pero Pues es que Por lo general Siempre se van con Plan de que Solo las mujeres Son las que sufren Luego Cuando pues en general Sí hay De dos Pues sí ¿Sí? ¿No? Pero en menos Proporción En menos proporción Sí Ojalá Y le meten En la casa A la esposa Por difamadora O al menos Le van a hacer Una demanda Que pierda Y Johnny D pueda salir En O quién sabe A lo mejor Se contentan Cambia Se vuelve una mejor Persona Sana Y tiene una relación No tóxica Y bonita Pues por eso es tóxica Dices que la pareja Anterior Igual la acusaba De lo mismo Y ahora Esto también No sé Está dañada La chamaca Creo que puede haber Un cambio Si digamos Que de repente La conoces Porque te la conoces En la fila De las tortillas Y te tira el calzón ¿Le dices que sí? Pues sí Que me pegue Sí que te pegue Eso Quiero ser parte De la estadística Madre de mamá Me está pegando Es cierto No me pega ¿Sabes que nos colocó Con la misma suerte? ¿Cuál? Sara Anders Es su moral Ah Sara Anders Recuerda su nombre Sí Sí Tenía mucho tiempo Sin escuchar Pues quién es Sara Anders Una chamaca Que hace unos webcomics Que están bonitos Que trata de una Chamaca como Muy introvertida Que luego tiene problemas De decisión Y tal vez un poco De depresión No de poquito No de poquito Pero el caso Es que este Vino a la Ciudad de México A hacer un mural Invitada por Pictoline Y Samsung Creo que patrocinó El asunto Que ya había venido Otros Este Artistas Como el de Oh no Ah de veras No me acuerdo Cómo se llama ese vato Me hubiera mamado Que con todo este Mame Hubiera venido Ese mismo vato Hubiera puesto encima Del de No 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 Es que cualquier cosa Que hiciera ese hotel De Oh no Es grafiteable Se tiene que grafitear Si tú vas Tienes que poner Puto Y que lo le da un huevo Para que al final Saga el Oh no O sea Que se quede bonito Y al final Saga el Oh no Que como chiste Pero contexto Por favor Lo que pasa es que Esta chava Hizo un mural No sé en qué Barda Si fue una barda De un edificio privado O de un espacio público Gubernamental Cuestión No sé Estoy seguro Pero Hizo su dibujito Que está Pues con torro No es como que Gran mural Con gran técnica Está chistosón Pero es su estilo No es como que haya Un show La última cena O algo ahí Y vino una pilla O pillo No sé si se llama Hombre o mujer Se llama sombra Y pienso que es mujer Porque Overwatch Tiene que se llama sombra Si igualito No pero este es sombra con z Es sombre Ah poniéndose sombre Es que está bien sabido Que los hombres Suscribimos mal Sí Entonces vino Y grafitió El mural De esta chava Y se hizo un rebolo En Twitter Mientras bailaba Las canciones De Jet Chat Radio Porque no es un grafitero Que lo haya hecho Anónimamente Sino que tiene Un background De Como artista Plástico Y creo que También es maestro Alguna Ah sí Ya está boxeado Ya saben dónde vive Y toda la cosa Ah no estoy seguro de eso Pero sé que No fue como un grafite anónimo Sino que Tiene Una Ah como que Como que siempre ha hecho Esas packs En toda la ciudad Ya lo conocen Ajá La verdad No investigué mucho De ese vato sombra Porque sería como que De más divulgación Y es como que nos dan Un chingo Pero Que opinas Lo que hizo Si estuvo bien O estuvo mal Porque hay Aunque aparentemente Está mal Su acción Hay un saquito Que lo aplaude Voy a tener que ponerme Al lado de eso No porque De verdad Mientras los apoyan Sino porque ustedes Seguramente van a apoyar A Sarah Anderson No 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 La verdad me da igual Ahora voy a poner Mi switch de Sarah Anderson No entonces me pongo Al lado de Sarah Anderson No a mí la verdad Me da igual Porque pues Me caga No no me caga Pero pues Era obvio que iba a pasar En México No podemos tener nada bonito Pero el de Oh no ya fue intervenido No 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 Pero lo que voy Es porque es obvio Espérate ¿Cuántos grafitis bonitos Has visto así Que digas Ah la verga Que chingo no es ese Imagínate un grafiti De Villorca Ya ha hecho alguien aquí Varios Que pero no es alguien famoso Es alguien Alguien X ¿No? Pudo haber sido Ajá Ajá Y a los tres días El puto Pelos Pone No sé Ah ya El barto Si Ah ya La verga Pero pues no ves Gente chillando Por eso Ni armando Aquí lo hicieron Nada más porque Es alguien así Famosillo Ah la trajeron de allá Si porque la trajeron De allá Pero hay un chingo De murales Así De gente De artistas Callejeros X o Y Que tienen ahí Este en su En la ciudad de México Sus No sé Este Que hayan hecho Es un zapata Así Mamalón Así Y este Y viene alguien Y te lo rayonea No Le pone bigote Esa zapata ¿No? Es decir No O sea O sea O se lo quita Güey Y dice No Pues sí Ya ni modo ¿No? Next Y ya O sea No es tanto Pero Siento que aquí Fue el mame Porque pues era Alguien así Extranjero Nada más Pero pues yo siento Que como Valor artístico Es el mismo Que Que el de otra Persona que haya Grafiteado Pues dile eso ¿Eh? Porque a mí no me dan Likes en Instagram Casi No Yo sí Entonces yo siento Que ese es más el mame Es como No sé Como hipocresía Tal vez Creo que eso fue La intención De este tipo Sombra Que daba de entender Eso Que no taguió Sombra 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 Que quería Como que Quería ¿Cómo dice? Intervenir la obra Para que se dieran Cuentra de ese detalle Que además Como es extranjera Y la trajeron Acá para hacer Su graffiti Y él lo Intervino Que iban a hacer Este desmadre Creo que esa era Su intención Y sí pasó Y sí pasó Que hasta Hasta como La pintura que usaron Era antigraffiti Ajá Gente que Gente del público Vino a limpiar El graffiti De este wey O sea ¿Cuándo has visto eso? En la manifestación De feministas También pasó ¿Pero a quién lo hizo? ¿La gente O el gobierno? Creo que la gente Y alguna El gobierno Y la gente Fue a segunda Limpiar Porque estaba En contra de eso Porque hay paredes Siento que La gente se emputa Pero pues al fin Y al cabo El graffiti Es una forma De No de expresión Sino Como una protesta Algo así Por así decirlo Hicieron lo del ángel La independencia En forma de protesta Por todo el desver Que está pasando A las mujeres Y todo eso Sí Y ahí lo estuvieron Defendiendo Y estás Mancillando una obra Porque al fin y al cabo No es un Este No es una pintura Pero es una obra Arquitectónica Eso El ángel Ajá Es una obra plástica No es de plástico El ángel Es de piedra No es de metal No Bueno Todo el monumento El ángel Es el de metal Es cierto Pero ahí sí Lo aplaudan Porque es manifestación Aquí en el caso Siento yo Es lo mismo Entonces dices Que nos debería Valer verga No, no No valer verga Pero pues Tampoco armar Arguende así Cuando pues Siempre pasa Wey Deberíamos hacer Un grafite Aquí enfrente Pero ¿Por qué estás de acuerdo Que Sombra Haya pintado Encima de ese De ese mural? No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con que lo hagan Simplemente De que pues Están armando Mucho Arguende Cuando siempre pasa Con otros Artistas De aquí de la zona Pero si no decían Es Arguende No tendríamos De qué hablar Ah sí Obviamente No Nos alimenta el mame Pero Claro que Chuchu Nunca pina Sí, siento que Se hizo mucho Arguende Por eso Pero es hipocresía ¿No? Sí, es medio hipócrita Sí Pero es porque Tienen como que Más empatía Con la artista Que siempre han visto O sea Sus dibujitos Son bonitos Es que están Me enseñando Algo que a mí Me gusta Exactamente Exactamente O sea A mí me gusta Pero pues Yo lo vi Y dije Eso no va a durar Ni tres días Sin rayonearse Obviamente Porque pues México Y creo que El de Ono Lo hicieron En un espacio Más protegido ¿No? Qué bueno Porque me gusta Más el de Ono No sé A mí me hubiera mamado Que en el Twitter Del vato ese De Ono Hubiera puesto La foto Y encima Su dibujito Ono Hubiera venido Hasta México Y no hubiera puesto Así Un chiquito Creo que en los tweets Donde le informaban A Sarah Anderson Que habían rayoneado Había alguien Que puso el Ono El Ono Hay una imagen De Es que ese El Ono Pues tiene su marca ¿No? Y su merchandise Hay una tacita Que era un cómic Y al final Pero al vato Le llegó rota Y en la foto Está el cachito Que dice Oh no Un gran performance Sí Está bueno Yo pego de nuevo La taza Y nada Dejo ese cachito Medio salido Nada más Ya no le pasaría De decoración Porque pues ya Así te pagan De 10 Me mandaría verga Porque ya me pagaron Pues sí Ayer le valen verga Pero bueno Tú estás pagando Para que Tú eres la empresa Tú estás pagando Para que venga Un pintor Un muralista O lo que sea Y te haga esta obra Y viene ahí Y te la cagotea ¿Tú qué pensarías? En 5 es el objetivo De esta obra Bueno Pero pues por eso Lo pusieron esa capa Antigraffiti Porque saben Cómo es la banda aquí Ah sí O sea Pendejos no son Pero pues no Decía Lo pintaron Y dice Ah esto no va a durar Ni 3 días Y pues Pasó Y ya la gente Empezó con su mame Pero esa película Antigraffiti ¿Qué es lo que es? Nada más un trapo Y ya se muera No has visto la fachada De la 136 También tenía En la 136 había Como que no pega La pintura en el aerosol O sea puede Con un trapo Con acción Y ya lo quitas Ya Ajá Casi casi Porque si está muy fresca Así parece como gotitas Que están así individuales No te pega Y la haces así Todavía se puede Alguna vez alguien vio Ese producto mágico Que se llama Mercury Clean El que te ponía así Resbalada Ajá Lo bien comercial Sí yo no me hace una vez Siempre desee esa madre Parecida Pero puede ser igual Yo quiero mi Mercury Clean ¿Qué es esa madre? ¿Será Mercurio? No Yo sabes cual quiero El mechudo ese Que tiene una basecita Que gira Que gira Y se supone que se seca solo Y mi dueño interior Lo desea Creo que no vendría Yuhi ¿Yuhi? Ah En el siglo Ya estamos en 2050 ¿Ya se divorció Yuhi? No sé No Creo que era un hijo Ay el chiste Ah no ya olvidé Bye Anyways Saludos Entonces ¿Debían haber contratado Artistas mexicanos Para que hicieran esos murales? Pues como dices tú No que contraten a quien quiera Pero pues Que no estén mamando Cuando pasa Te digo eso siempre Pues es como negar O sea ese grafitero Es como que pues Es que si hay arte mexicana ¿Por qué no lo contratan? Pero es como Prohibir que igual Otro artista Exagero como Músico O que se yo Vengan y expongan aquí Su trabajo Entonces como que Es guay Pues si te quieres Hacer un renombrado Por tus propios méritos Pero aún así Como artista mexicano O grafiter mexicano Te vas a Alemania Hacer grafitería Arrayar Haces la contraria Entonces si somos Marinchistas acá Pues no ¿Cómo? Marinchistas Si El mexicano Bueno si pero También aceptamos Que hacen Cosas chidas Los mexicanos Si pero siempre Aunque haga Un gringo Lo mismo que un mexicano Le vamos a dar Más valor Al del gringo Pues es una marca Coreana Que se unió Con una marca Mexicana Para contratar A un extranjero En un territorio Nacional Como que no hay Nada nacionalista Ahí porque pues Intervienen Muchas Este Etnias Naciones Para hacer una obra Y una marca O sea para promocionar Algo No sé que promocionaban Realmente Nada más Ah es que Bueno es que sí Por ejemplo Me imagino que haya Muchas agencias De publicidad En México En Ciudad de México Que hacen todas Esas campañas Realmente también Tienen gente De otros estados Otros países De Centroamérica Así que son más Como multiculturales ¿Ya? Y aquí más que nada Es Pues Es la obra No el artista Realmente O sea la obra Pues si es casual Es casual O sea viene con El artista Pero en sí lo que Pintan de ser mural Que es su trabajo No necesariamente Tiene que ser La su nacionalidad Por la que Tenga preferencia Simplemente su obra Tiene un renombre Ajá De ahí que queda más Es chistoso Los dibujitos De Sarah Anderson Y la quisieron traer Y ya Sí Mexicanos Que conoces Que hagan webcomic O algo por decirlo así Relevante Webcomic Creo que es Es el de un mono Es un mono científico Ah Bunsen Bunsen Ah Bunsen sí No sé si siguió Creo que ya no Con su arte De Bunsen Ya no Y el otro Este Sí de la regia Sí de la regia ¿Qué tal su película? Caballo negro también Sí de la regia Está muy chido Caballo negro Se vea chido Luego no entendía Pero sí había unos Que sí El libro se me gustaba Pero luego Dejé Desde que cerró Google Reader Dejé de cerrar Ah sí Seguir en la pista De maldito Google Que cerró Con Fitly es lo mismo Sí Puedes exportar Y exportar Tu lista De feats De Google Ah y por ahí La tengo Fíjate Bueno imagínate Que viene tu artista Favorito Y viene y le rayan ¿Te prenderías? Sí pero pues En cuanto digan No es que Ay no Se me ocurre Quino venga a hacer Un mural aquí Quino que ya ni se puede Parar por el señor Dice Yo diría Ah esa madre La van a rayonear En segundos Y pase Pero si O sea ya Total resignación Incluso lo estoy pintando Ah la verga Lo van a rellenar Bien culero Y así Y va así limpia Bueno pero tú eres artista También Supongamos Tú irías y rayarías La obra de Quino Bueno No Podría Si es una falta de educación Ah no sí Sí es una falta Está bien culero O sea es irrespetuoso Le veas Pero un mensaje político O un mensaje No político Un mensaje nada más Yo siento que Un mensaje político No tiene ni nada O sea tal vez Quiso hacerlo Como mensaje político Pero como que No ¿Dónde salió? No yo no lo creo Como que siento muy forzado Ese tema De que está muy Que es político Más que nada La respuesta es Como ese meme De sí sí ya La chingada Es como los que tuitean Nada más para chingar A otros Se hacen tweets Chingadores O tal vez El vato El sombra Dijo Ahorita se van a emputar Nada más porque Es una vieja gringa ¿No? La que hizo esto Pero ya Todos los murales Que yo he rellenado Nunca los han pelado Porque son de gente De aquí de México O porque O Ajá O porque no No son tan bonitos O algo así Tal vez fue ¿Cómo se llama? Un experimento social Es la que La vieja confiable Ajá Podría ser Como el de Fez ¿No? Pues sí Pues ¿Sabes quién Quiene hambre? Yo Pues sí Todos Todos tenemos hambre Bueno no tenemos hambre Comimos bien Todos Para la próxima semana Sí Para la próxima semana Este episodio No va a haber Porquería A ver No pues Creo que no había Un episodio Sin porquería Que comemos Porque somos unos Golosos Unos gordos A ver ¿Qué hay ahorita Para la porquería Que comemos? ¿Qué quieres probar primero? Bueno Mira Me voy a quitar Los lentes Ay Eres tú Nunca me han chuleado Los ojos No tengo ojos Bonitos No no Tienes pestañas largas Están chuleadas Las pestañas ¿No? Esas es de putos Aguas Putos Ojalá No hay aquí cerca Mira mis pestañas Son largas ¿No? ¿Verdad? No soy Mira tú Bueno no sé ¿Qué? Dilo Dilo Puto ¿Qué decir? Si tenemos realmente De hecho Bueno O más facilidad De bordarnos De gente homosexual ¿Hay de un homosexual? Ajá Aparentemente no Ni siendo homosexual Te puedes jurar de la gente homosexual ¿No es como un niga Diciéndole niga a otro niga? Pues podría ser Pero lo que yo he visto en gente LGBT Es que aunque tú seas igual puedes ser discriminador Aún con la comunidad LGBT O sea No le puedes decir puto a otro puto Si me vuelvo de los héteros También no puedo Así Como le dicen bugas ¿Cómo le dicen bugas no? Ajá A ver si me hace una mamada Siento chistes personales Porque es entre nosotros Y las cien personas que nos ven Ajá Pero pues se entiende que es nuestro mame Sí Siento yo Empúrico Bueno si se sienten ofendidos Yo no confundiría a un puto Diciéndole puto No mames Obviamente no Es culpa de ser puto A mi me daría ansiedad social Tratado de insultar a alguien Ah sí Obviamente no No pero no O sea Es como A ver Hubo un episodio Un par de eso De cuando le decían fagots Ajá Porque en ese Eso sí era una grosería muy Muy fea Decirle fagot a un gay Ajá Que Carmen lo dice que Pero 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 Este Es que ahorita En el idioma inglés Fagot ya no es De Para discriminar a un gay Sino para alguien Que hace algo molesto O Como los Sony Fax Sony Fax Así son los que Maman a Sony Y que los defienden A capa y espada Ah Los Fax Habría O Peña Fax O algo así Entonces era para alguien Molesto ya No 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 para alguien gay Sino alguien Cagante así Como Este Que alguien que esté pitando Con un clax Al cada rato Y ves que está en rojo Y dices wey Espérate cabrón Y dices No yo quiero Entonces Ese era el término Para Fax Pero bueno Que hay una por qué Que comemos hoy Mira Traje chocolates Compré dos chocolates Hace dos semanas No recuerdo Dos Ajá Sobrevivieron Ah de veras Son los mismos Uy no los vas a comer Son los mismos Son los mismos A ver La caducidad Yo le puse una marca A ver Y aquí no está A ver Si las agarré Los guardé Y ahí se me olvidaron Quiero decir Que yo me adelanté Y probé estos Ayer en mi borrachero Ah Entonces si comiste Si pero este Es el mismo empaque No Era ese Y el otro Este Ah no es lo mismo No Es lo mismo No tiene los mismos Átomos La semana pasada Bueno Son dos chocolates Cada uno Cuesta como 30 baros Que Que Eh Este cuesta 29 Y cacho Está bien caro Esta madre Y este es el El kinder bueno Y también tenemos Una mermelada De mango Con chila habanera Ajá Y Son las nuevas Mermeladas de McCornick Este Tito ahorita encontró La de chila habanera Y la otra es como Chila con fresa ¿No? Es este Chila morita Con frambuesas Y otro que es Creo que puro chila jalapeño Pero ese no lo vi Mermelada fresa blasi Bueno fresa blasi Este es de Mermelada de mango Con chilo No soy team mango A ver como sabe esto Pero si del chile Del chile Ay Este es mi chile Porque mis pestañas Miren Y Este producto también Pues ya Este ya está abierto Se llama Topitos Miren Pestañas Pestañas Pitos Que no lo sabemos De eso no le saqué Birol Así Ay Pitos Ay Estos Pitos Bueno Está bien De todas maneras Entonces esto suena Salsa verde Vamos a probar primero ¿Qué quieren niños? Yo creo que la cosa más corriente Que es aquella Bueno vamos a probar Los pitos Digo topitos Eso nos compro Un marco de alimentos Porque actualmente aquí Atrás de la casa No es un marco de alimentos Al cual pero Venden cosas caducas Esta madre supone que ya caducó Y me costó 5 barros Pero cuando caduques Nunca las había visto En ningún lado Esos Tienen sabor Ajá Pero neta no veo aquella fecha De caducidad Se le borró de lo viejo Que estaba Yo creo porque no Buscamos en Wikipedia Este Compañía de papitas Fundada en el 95 Y cerrada en el 2007 O tu busca de la caducidad Yo no la veo Yo creo que por eso Las vendieron ¿Y dónde es esto? ¿Cuándo es esto? Ni siquiera está avalado Por algo Y por eso no tiene A lo mejor adentro No tiene Checa adentro No va a caer No es de casualidad No Y un tazo De Ni un Ni un Ni un Ni un Ni un Ya dale A productor Chingado Mira yo soy muy fan De las sabritas Tostitos 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 Supone que es como La semejanza Mira solo lame La tortillita Para comerte La No sé El aditivo Este No está mal Creo que tenemos Un versus Pero mientras Si le da El gatazo Al rancherito Está bueno Están sabrosas Sí Están buenas Miren Espejo real No sé cuánto sea Me la metieron aquí En el banco de alimentos Me costó 5 horas Tírala que No sé Unos 20 horas La bolsa Porque se ve Grandecita Pero Nunca les había visto Esta marca Bocados Vamos a ver De dónde proviene Dice Dice Elaborado por Nacional de alimentos Y helados Avenida San Pedro Número 200 Sur Colonia Norberto Aguirre Santa Catalina Nuevo León No es de Nuevo León Ah Y hace helados Dice Lote y fecha De consumo Preferente Impresos Al frente Del empaque Pero eso No es cierto Oh ya Se le borró De lo viejito Oh se lo borran Chance Se lo pueden borrar Ahí en el banco De alimentos Para que no Haga Preguntas Si necesarias Tú solo Consume la mercancía Y ya ¿Te gustó Cosa Sí Sabe rico Sí Está rico Confirma Es bueno Es bueno Este Tiene un sólido 8 Sí Fundamentado Está Está Yo doy 8.5 Le doy 8 Este Es buen producto Quisiera saber Su precio original Si costara 5 bar No hombre Tiene un 10 Si costara más barato Que las sabritas De la marca sabritas Tostitos Tostitos Salsa verde Ajá Como de este tamaño Si fuera más barato Yo ya Había que hacer un versus Para el próximo Tenemos un versus Está bueno El polvito Ese que tiene Sí está rico Está acidito Es rico Se siente la salsa verde Sí ¿Cuánto le pones Manu? Brando Brando 8.5 Está bien Si ven este producto Consúmalo Está rico Está bueno Muy bueno Ojalá Ah Atrás vienen otras presentaciones A ver que otras presentaciones hay Dicen Queso Papas Linaza Ajonjolí Y se lo probamos Jalapeño intenso Y grill Ya probé el de grill Quien se va a probar el de grill Y el de queso Ya lo has probado el de grill Pues sí Luego lo compramos Bueno Y ahora vamos a pasar a Esta La mermeladita La mermeladita Al final Esta es una marca Que Yo no McCornick Siempre digo McCornick Pero es McCormick Qué pendejo soy Bueno Me gusta el logo Que es la más La AMC McDonald's McDonald's Este tipo de fuente Se llama Creo que Old English Tex Michael Jackson Michael Jackson O mis cremas Mermelada cara Mermelada cara Mayonesa cara Mayonesa cara Bueno No sé por qué La vamos a juntar En un pancito Porque es mermelada Evidentemente También se la puedes Poner Las abritas Ya que tiene chile Camarones con coco Y en el pezón De tu amante También ¿Has hecho eso? ¿Huntado comida? Sí 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 ¿Qué es un hiladero? Ah, esto no es hiladero Es mi casillo Chistas que no son del año ¿Qué untaste? Chocolate 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 Es muy básico Sí Yo soy muy básico ¿Qué tipo de chocolate? Ya se debe de dar en cuenta Que yo soy muy básico ¿Qué tipo de chocolate? Chocolate ¿Qué chocolate? Hershey's Ay, la cara La mató de chocolate Abuelita Haciendo el polvito No, pero es No me acuerdo que marca de chocolate era Pero es chocolate De que cuando lo dejas En el ambiente normal ¿Se pone como durito? No, se aguada Ah, ya Y está todo aguado Oye, ¿por qué nada más hay dos rebanadas? Ah, ahí está Que ese pan no era tuyo No, era de No, no lo regaló No lo llego No lo avientes porque va a caer siempre de cara El pan tiene dos caras Pero en cuanto le pongas algo Ya por ende La parte donde había embarrado Ya se vuelve la cara Y esto se vuelve la cola Teoría Fuentes Créeme, güey Créeme, güey Vamos a darle Ya deja de tragar eso Y cómete la mermelada Espérate, pero primero termina lo que tienes en la boca Si no va a mermar tu Gusto Oye, esto es bueno A ver Yo que unte ¿Quieres leche? Tengo leche ¿No? ¿Vatiqué? Ay, ya te iba a ver Ah, sí, que del banco de alimentos también compró leche Tú, pero tuve que cerrar los ojos y chuparla de una manguera ¿Recuerdas esta de la liconza con leche radiactiva, eh? Ah, sí, esta perra esa historia Oye Está rico, ¿eh? O sea, chido Sabe más a mango que al chile, pero... Oye, platica de borrachos, ¿no? Pero es mango Ah, sí, es mango Sí, es mango, sí Con chile Sabe un poquito como a las paletas de elote o algo así Ojo Es la paleta de elote la que no encontrábamos Mmm La verdad Está rico, ¿eh? Como cuando... Cuando estás con la paleta de elote y se hace a whip La gente luego Cuando ve esto Dice Ay, no mames ¿Cómo van a hacer una mermelada picante, güey? Pero pues obviamente Cuando un producto sale al mercado Obviamente tienen que testearlo Para ver si pega y no, ¿no? A los mexicanos pues nos gusta el chile Entonces, este... Pues al parecer... Está muy rico esta chingada, ¿eh? Como su target Y sí pica un poquito Porque pica... Me da un picoso Es el toquecito Es el toquecito Es como un miguelito Pero así está buena, ¿eh? Y fíjate que no soy... No me gusta el mango Mira, ese ratito compraron ustedes Boundless de... Esta hot No, duermen los pizza Ajá Y te haría su mermeladita Su aderezo ¿Qué era qué? Salsa mango o algo así, ¿no? Salsa mango Ese me supo más Como tipo... Eh... Pelón, pelón rico El que compran en los boundless Ajá Ese no me sabe a eso Pero sí sabe muy rico Te digo que sabe a paleta de elote ¿Quieres otro pancito, puto? No, sí Bueno, vamos a seguir con los chocolates Sí me gustó un chingo, ¿eh? Aquí tiene como sugerencia Hacerlo como aderezo para camarones Y sí lo veo así, ¿no? Sí, yo creo que sí Camarones dulces Sí me imagino... Fíjate, eso le faltó a Bubba Camarones con mermelada de mango y picante Sí Creo que me voy a poner un guiso Un pollito desenusado Y un guiso chingadera Sí, está bueno Sí, aprobado ¿Calificación? Yo un 9 Yo un 9, sí Yo un 8 ¿Por qué? Porque... Porque va a estar por AMLO Sí, porque va a estar por AMLO No, 8, por ejemplo Es una membrana de mango Con picante Con amarnero No, no, o sea Pero es el hecho de Cuando así una mermelada picante Y dices ¿Qué pedo con esto? Porque por lo general Las mermeladas son dulces Esta es dulce con picocito Pero no picante Yo le doy 9 Porque se atrevieron a lanzar Esa mamada Y la verdad Sí, está rica Y ojalá ahí se pegue, güey Que se vuelva Este, producto base Ya deja esas matres, güey Ya Como dice mi mamá No te acabes las cosas Hasta que les ve sin Bien filosófica mi mamá Dice jarabe de maíz Mango, agua, azúcar Ácido cítrico Jugo concentrado de limón Pectina Es más de sodio Y chile habanero Pero el chile habanero es 0.06% O sea, nada prácticamente Porque no mames No va a ser completamente El chile habanero Porque con tantito ya pica Porque si ese Ese es el chiste del chile ¿No? Del habanero Se supone Bueno ¿Recomiendan o no recomiendan esto? Sí, se se aburrieron De la mermelada Normal Sí me la voy a poner en el álbum cereal Ah, por mame No, yo no se la voy a poner en el álbum cereal Pero Este ¿Cuál es tu sabor al bermelada favorito? Muy básico Yo ya sabe Yo durazno Yo ya que piña Durazno y si me quiero ver muy exótico Sarsamora Nada que la sarsamora me molesta Porque tiene como semillitas Sarsas Sí No me gusta eso Ya me quedo con las moras Ajá Soy muy básico Fresa Fresa Neutro Es como ese personaje de futuro Manolo Es que para comida Realmente para comida Soy muy básico Para todo lo demás Soy un poco más Estrasvaluado Más básico No se pinche audio Y video Porque así Ahí está el mamador En la cámara Animaciones extrañas No chicos No podemos grabar en la sala Porque se escucha un eco Un ecosito Así Una mamadita de eco Pero Mientras tanto En el podcast Vete Camuy suena como si fuera un dios En el Olimpo Hablando Saludos Niñas Te quiero mucho Y a Camuy también Camuy Ah Carito también Carito sí Y Dani yo que soy de palo Sí y Daniel también A todos A los tres los quiero Vengan pala acá Estuvo bueno el episodio Estuvo bueno Ojalá haya otras 20 partes más Sí Ojalá Río y yo me agarro con nosotros Ojalá De la señora que mataron Aquí la vuelta Hablando así De más que lo caso Vamos a probar Este chocolate Ajá Ok ¿Cómo se llama? Kit Kat qué? Este que Ah sí cierto Es Es este Un Kit Kat De por sí los Kit Kat son caros No sé por qué Es como un bocadín glorificado Esta cosa Hecho con granos de cacao Rubí Descubro una nueva experiencia De sabor Se supone que es un Como un chocolate Rosita Yo pensé que era una edición Así como medio japonesilla De cerezo O alguna más Sakura ¿No? Kit Kat Sakura Que sí hay ¿No? Supongo que sí Sí, sí hay en Japón Pero Kit Kat menstruación de japonesa Hueve Sí No tengo pruebas Por supuesto Sin duda Uy Se ve como un rubí Puedes cachetearlo Ah si puedo Me despermito Se ve muy bonito Se ve bonito Ajá Ahora huélelo Lámelo Huele como a plastilina Vuelve No pruebalo No pruebalo No pruebalo No pruebalo Sí huele como a crayón La verdad No me gustó No sabe mal Pero No sabe mal Pero no me gustó O sea Siento que estoy comiendo Como que chocolate blanco Con fresa ¿Saben lo que es el chocolate blanco? Ahorita lo vamos a saber Porque es un finde Bueno blanco No No Spoilers Espérate Mira como huele Sabe Y no huele Ni sabe mal Pero No tiene un punch El sabor ¿Cómo describirías el sabor? ¿Cómo que lo compararías? Es como que pastosito Ajá Y como Que no Despega el sabor O sea Como que no tiene tanto sabor Fueron cuatro barritas Así Aunque parece No sabe a fresa Nada queda a fresa No porque se supone Que es un cacao rojo O sea Es chocolate rojo Me sabe un poquitito amarguito Pero muy leve Es puro chocolate Entonces esta onda ¿verdad? A ver Entonces tal vez Si lo podrías diferenciar De los otros chocolates Una nueva variante de chocolate Contiene azúcar Ah sí Obviamente Dice De los cuales azúcares Por cada 100 gramos Tienen 44.5 A la perga Mucho rinfic Por pieza Técnicamente Es la mitad En serio De la porción A la perga No Solo una de la mañana Juego De verdad Y faltan dos horas Ya casi vamos dos horas ¿Eh? Y faltan otra hora más No O sea Suena de gente ¿Vale los 30 baros? No No ¿Cuánto pagas por el paquetito? Yo unos 15 pesos Y vámonos Es que sí Tiene mucha diferencia ¿Eh? Sí Es un sabor diferente Pero no es rico Pero a mí no me gustó Tal vez es un gusto adquirido Que necesitas muchos de estos Para probar Tal vez con el chocolate blanco Pásame mi Operatejo Operatejo Ya se está acabando la batería Bueno Ahora vamos a probar ¿Lo compreras tú, Manu? No No, yo no Tal vez si me regalan Siento como Solamente como para cotorrear Ay, mira que novedad Ya está ahí Pero novedad de 30 baros No Está muy caro ese chocolate Bueno Ya has probado el Kinder Bueno, ¿no? Todos aquí ya lo hemos probado, ¿no? Sí, es muy bueno Es muy bueno La verdad Está rico, ¿no? Pero esta es una edición Kinder Bueno White Supremacista White ¿Cómo? Sí Tiene chocolate blanco ¿Qué? Sí, exacto ¿Chocolate blanco? Sí ¿Sí sabes lo que es? ¿Chocolate blanco? Es difícil No ¿Qué es? No sabes No, explícame Es manteca Otra, eso es un chiste culero A la F4 Tiene todo completo La tradición Es una tradición Es un chiste culero Sí Entonces es un chiste culero Déjalo así Se ve rarito Pues se ve así Es como que los colores inversos Acá tiene su tirita Para que lo saque rápido Ay, la mía falló Sí, mi amor ¿Y vos qué dos y tú tres? Son dos, pendejo Bueno Vuelve muy rico Porque es bueno Tiene como esa textura Como arenosita Lo que es café Es como arenosita A ver, lámelo una más A ver, lámelo una más Como galletita ¿No? De por sí El Kinder bueno Normal Está chingando Sabe rico Pero me supo El primer bocado Me supo como Muy extraño Me recuerda algo De pescado No sé por qué Oye Está muy buena esta madre Es que Por dentro Tiene pues obviamente Su avellana A ver, le voy a tomar Un videín Este Oye, qué Qué rico está, eh Se ve rarito El chocolate blanco Pues como que no destaca mucho Porque en sí Lo que más destaca Es el relleno de la avellana Ah ¿Esto es chocolate blanco o no? Tiene adentro chocolate Lo de afuera Es chocolate blanco Pero adentro Como en el Kinder bueno normal Y en la avellana No vale ¿Y lo que cubre Que se vea el leoncito Que es? No sé A ver, le dan el empaque Dice galletas Con relleno A base de leche Y avellanas Recoberto con chocolate blanco La verdad Que chocolate blanco No me supo A chocolate blanco Y el relleno Tampoco me supo Normalmente Como la avellana sabe De la nutella Supongo que porque es blanco Tiene que dar un sabor diferente Así que es A base de leche Tiene más leche que avellana Sabe rico Pero no es mi favorito De los del Kinder Bueno, no se me es normal Este yo si le pongo un 7 Yo le pongo un 9 La verdad me gustó bastante Porque si fue una Como Pero ¿Qué es la cosa arenosita? Galleta ¿Galleta? Sí, al parecer es galleta No me huevo tan chido Está muy curioso Está muy dulce Eso sí El relleno está muy dulce Sí Yo comré el normal A mí me gusta Este no No, yo me inclinaría más por este El normal no es malo Es muy bueno Pero Pero pues si quieren No sé si quieren probar Algo nuevo Y bueno Pues prueben el Kinder Bueno Ya le faltó uno más A ver A ver El referee Ay, tienes el referee Hola, a ver Mira, a ver Que nos dijo al principio del programa Que allá Iba a ver un Producto A ver Y nada más Es el único Sí, el único Porque pobre Pobre Medioca Jajaja 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 Ahora el pedo es que no tengo Abre Con la cuchara Con la cuchara ¿Puedes? A ver ¿Puedes? ¿Puedes? Va a doler un montón Pero pulgas Ay, sí No, no, no Vigan No lo veas el video Ah, no Se lo perdieron Ver Pero técnicamente Es hacerle así Y ya ¿Te dolió? Nah, ya estoy acostumbrado El chichelero Borrash Ay, mi vasito ¿Escuché como comercial? Deja escupir Para la verga Tres veces ¿En serio? Sí Ay, perro Escuche, escuche, escuche Ahí está Ajá Y el mí Échame más Es alcohol Yo sí quiero ¿Alcohol? Ah, pues Es de sandía No mames Pásame la que sea Es viña real Dice Bebir alcohórica Preparar Escupo mucho No sé por qué No sé qué traes, güey Ya me bañé Pues pone Fresa sandía Tapabocas, espérate Fresa sandía Sí dice aquí Fresa sandía Ok La verdad La sensación está muy bonita Sí No sé cómo se ve Entra por los ojos ¿Cuánto porcentaje de alcohol tiene esto? Mmm Oh Qué bueno está esta madre Se ve muy rico Eh Mi vaso Mi vaso Mi vaso tenía telarañas Tiene mecos Tómatelo Es un sabor muy ligero El alcohol El alcohol es una Una barradita de alcohol Un pao pao Cabocado, güey Sí siento el alcohol Cuando Aspiro No Este, exhalo Sabe rico Está bueno Ya no hay más Ya no hay ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? Ah, 25 Creo No Creo que 20 No vale Está bien Prefiero un peñafiel Peñafiel no tiene alcohol Está bueno Le pongo un sólido 9 Está bien Yo le doy punto 5 Está bueno Yo le pongo un 8 Tú un 8 ¿Por qué el 8? No tiene tanto sabor ¿No tiene tanto sabor? Es el que me gusta Es muy ligerito Pero bueno Cada quien votó por Asno Que se puede Obviamente soy la oposición Con quemaroma nos cae ahorita ¿La recomiendas? ¿La comprarías tú? Sí, es bueno ¿La comprarías tu mano? Pero mi favorito es el de Durazno Sí Es una cerveza normal No es algo así También No había evento Ayer fui a McCarty's ¿En serio? Cuéntanos ¿Qué pasó en McCarty's? Nada Me peleé obviamente Pero este ¿McCarty's? ¿Feliz Poop? ¿Feliz Poop? El que ya cumple 6 años Aquí en Veracruz Y este Me dijeron ¡Ah! ¡Tú eres del Bolobancas! ¡Den este vaso! ¡A la verga! Yo así ¡Por tu ahorita malo! ¡Te lo pude llevar! Sí, tú es yo Te lo llevo Te lo peor ¡Lávate! 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 Y ya este Según Y tenía coca de piña Adentro ¡Lávate! Y ya Yo pues Estuve comiendo ahí La sin hueso Y este Y alitas Estamos discutiendo Hace rato Que los Boneless Y los Nuggets Son muy parecidos ¿Cuál es la diferencia? Según yo El Boneless Es de carne de cerdo ¿No? Sin costillita Ni sin huesito Ni nada ¿No? Ahora me están diciendo Que el Boneless Es de pollo Yo lo probé Y no No se te crea de pollo Es pollo Si es pollo El Boneless Al parecer Todas las recetas Que hay en internet Son de pollo casi Y es que el pollo Lo puedes hacer Como bolitas fácil Si Puedes agarrar Que yo parte del pollo Y lo haces bolita Si Ah entonces es pollo Pero Según yo La cobertura Si es diferente Bueno si Es que el Nugget Si va frito Y el Boneless Lo puedes asar ¿No? Asar O también Tiene que freírse Ay no se Ah creo que el Nugget Es porque Aparte de que es todo Machacado Viene con su Cubierta ¿No? Como lo rostizadito ¿No? Ajá Lo empanizado En Boneless También tiene empanizado ¿No? Según yo El de Boneless Es como capeado Como el chile relleno Según yo Un derivado Por ahí Si es como Diferente Pero no Y el de Nugget Es como empanizado Y también El acompañamiento Creo que es muy diferente La salsita Que les ponen Siempre a los Boneless A los Boneless Con esos Nuggets O alitas Yo prefiero las alitas Me gustan más Las alitas también Sí ¿Tú? Alitas Hay un placer Carníbalo Ahí En aplastar los huesos De la alita Sí Sientes como tu presa Y se mueve Y tú Te ve con piedras Y de Ya no me comas Y tú A ver A ver A ver Me pegó Ya Hasta la verga Pues no Yo no vi Vistas Pero sí vi Cine de la regia A ver Cuéntanos De qué trata Y por qué Llegaste maravillado Y siendo Güey Yo ya era fan De Cine de la regia En su webcomic Y todo eso Que el webcomic Sí está bonito Yo no vi El webcomic Sé que es un webcomic Y sí lo he visto Pero nunca lo he Seguido Chistosa Chistosa El lindo como Una tira cómica Y ya está Y no es porque no quise Sino porque no vas a encontrar uno Y ya La eres Este Pues Cine de la regia Está basado Es una película Basada en un cómic Sí Podría ser Spiderman O no Pero Cine de la regia La adaptación Que hicieron Para la película No sé si se basaron En el cómic No estoy seguro Creo que no No sé Pero la película En sí Está muy entretenida Y para estándares Mexicanos Siento que Para hacer una chick flick Y con otros mensajes Como Propositivismo Es muy buena Y está cagada Y tiene chistes Que sí me hicieron reír Hay varios chistes Que sí me hicieron reír Genuinamente Y lo chido Es este Bueno no Lo chido Es mi función Atrás de nosotros Estaban unas señoras Y yo iba con mi hermana Entonces cada vez Que había bajado Algo en la película No sé Las chistes Decían Ala que bonito Vestido De Cindy La regia Entonces mi hermana Como que escuchaba Y me conté Y que ella Como que le respondió A las señoras Pero me decía En el comentario Y decía Sí está muy bonito Pero me decía A mí Como responderle a ellas Entonces es que Decían algo A las señoras Mi hermana Sin querer Respondía O estaba de acuerdo Con sus opiniones Y se hizo cagado eso La película en sí Trata sobre Pues Es que Tú Tú qué piensas Que es Cindy la regia Porque mucha gente Que no la ha visto Como que la juzga Porque es Cindy mexicano Sí Que piensan Que trata Cindy la regia Pues se supone Que Cindy la regia Era así como Una Mi Rey Alguien de Varro Que este Pues Ve los problemas Y como que se preocupa Pero como Dice un comentario Como que equivocado O algo así Como que ve su perspectiva Desde su perspectiva De Mujer blanca Privilegiada De Con Varro Pues O sea como que Quiere ser buena Pero como que no le sale ¿No? Por así decirlo Así siempre ha sido En el cómic No sé aquí Como sea Pues más o menos Y que siempre quiere Buscar a mi marido Ajá No es culera No es mala Solo que es Este Así como que Pues Como que no entiende La verdad Es Wastikan Ajá Ajá Wastikan The movie Yo digo que No vi solamente Un webcomic Y no recuerdo Hace muchos años Y yo pensaba Que cine de la regia Pues por el trailer Era como una niña Fresona Malcriada Malplán Que hace chiste Este Tal vez malcriada Pero malplán no Pero no Simplemente El gag Pues si es rica Y todo Y pues Supone que El plot Es que le propone Matrimonio Pero ella no quiere Entonces se hace una escapada Al DF Para encontrarse Ella misma Si es rica y todo Pero pues No es su culpa Entonces Yo pensaba Que iba a ser Como que culería Como que así Despectiva Pero no Ahora se me hizo Una película Que llevó bien Como que La El contraste De que viene De la riqueza Y viene con A la ciudad Y Y trabaja con gente Pues Normal Pues si que hay como Los chistes Como que Ah yo no sé hacer esto Porque soy rica O Cosas por el estilo Pero no Nada que ver Es como Legalmente rubia Ah No por ese humor Pero Entiendo Entiendo más o menos Como Más o menos Así del tipo de personaje Me imagino Ajá No es culería nada Simplemente pues Ella es privilegiada Ajá También legalmente rubia Ajá A ver Creo que había un chesito No sé si fue en el tráiler O en los comerciales De Sinépolis Que bundaron Que cuando Bueno pues sale esta La que salía en la familia peluche Y me gustan mucho Esa actriz ¿Cómo se llama? Ah este Bueno no sé Está bien bonita Esa chamaca Bueno Regina Blandón Regina Blandón ¿Así se llama? Creo que sí Está bien bonita Esa mujer Pero Cuando llega Y este Cuando se topan Primera vez Es que Ah es que es de provincia Y ella dice No Monterrey no es provincia Y un chico de risa Pues Pues sí Pero Si lo es No güey Este La isla de sacrificio No es una isla O algo así Pero bueno Tal vez la vea Cuando salga En cine de calidad O algo así Pero si darle dinero No La gente está padre Los chistes No son malos Y no se sienten forzados Hay chistes Que generalmente Te dan gracia Las actuaciones No es como una película Que requiera como Esos chistes forzados De groserías Tiene uno Tiene uno Que si es como que Me forzaría Con groserías Pero pues Creo que es el único De todos los demás Como que sí No son tan Tan No son malos Son graciosos Hay algo Que si visto Que la gente Que le caga Marta de baile Es eso Marta de baile Porque Sale Marta de baile Actuando como Marta de baile Entonces Hay gente Que se está Actuando de esa vieja Entonces Ah que pinche película Colera Por Marta de baile Más que nada Como en Cuando Keanu Reeves Eso de Keanu Reeves En esa película De Netflix Ah sí Ah ah Pues supongo que sí Pero aquí Sieron como El gag De Vieron la película De El de El de El de El de La moda Si Que lo haces Ah pues Más o menos Es como Es su papel De Marta de baile En esa película Pero pues Cindy la regia Es como que Sobrelleva A esta vieja En la neta La película Se hizo muy bonita Aparte de eso Tiene mensajes como Propositivismo De en cuanto a LGBT Y aceptación De uno mismo Y demás Y no se hizo tan forzado Sino como que Dentro de un contexto Ya trillado Ellos le dieron Como un poquito La huetereta O la explicación Como Buen pedo Para ser Alguien incluyente Y demás Y no se hizo forzado Se hizo algo Natural y bonito A mi lo que me molestó Es que luego No la pusieron Este Todos los cines Está hasta el culo De esa película La exhibieron casi En todas las salas Y tuve que ir hasta El Dorado Para ir a ver Yo de Rabbit No se si fue culpa De que Cinépolis La haya puesto ahí O porque Nada más la exhibieron En poquitas salas Pero a la verdad Así han pasado mucho También Parasite Parasite y El Faro Estuvieron hasta allá El Faro También tuve ganas De verle Y no Ya no pude Si yo aquí la vi En la casa Ah si En X-Videos En X-Videos Si La verdad La película Está muy buena O sea Está buena Quiero ver Mujercita No es mala Ni pitera Ni nada No algo porno O sea La película La recomiendo Tiene un 8 Está chida 8 Fíjate que Mucha gente Le echa caca Al cine mexicano Pero Es que Nada más Se llevan Con la finta Del cine mexicano Que está en los cines Pero hay un chingo De películas Más o menos Independientes De cine mexicano Que son Una chingonería ¿Un ejemplo? Es que no me acuerdo Los nombres Es que tienen Los nombres Más que no hay Te encargo de tarea Una lista Por ejemplo Porque la verdad Si me interesa Y me da buena La película Que era como Que de una familia Que vivía En uno de los barrios Pobres allá De Ciudad de México No sé que era Pero que Eran caníbales Ah Y hasta Bien perra También vi otra Que es de un guardia De De esos normales De seguridad Medio X Eso es lo de los caníbales No era donde secuestran Como a una criada O algo así No me acuerdo bien Pero si se llevaban A alguien Yo vi el de una Como que una criada Que luego De una casa así No muy grande Pero si era lujosa Y como que tenía Un secreto Algo así Algo así Como medio terrorífico Y era mexicana Pero nunca la vi El trailer me interesó Pero nunca la vi Exhibido aquí En Veracruz Creo que eso no era Creo que no Bueno Ah que otra La paja la dice Los links Vi otra Del The Evil Guardian Que trabaja como que En un gimnasio De boxeo O algo así Y luego descubre Que se está Convirtiendo Como en zombie ¿Eh? Ajá Y no le pasa nada O sea No tiene que dormir Siquiera También está Es más contemplativa Más lenta Pero también está chida Y hace poco En Netflix Había una película Que se llamaba Los otros Que era como Que era como que En una Era como Este cine mexicano Este cine De medio De razón Que hay en Estados Unidos Pero mexicano Donde era Una Una historia Donde todos Se llamaban Los otros Creo Donde estaban En una terminal De autobuses Y creo que había Un virus Que los terminaba Siendo todos iguales A todas las personas Se veían iguales Entre ellas Y no sabían Que pedo Con ese virus También estaba chido Ah pues si puedes Nos pasa la lista De los nombres Y la publicamos Ahí Debe ser chido En la cajita De los comentarios Para que comenten Son más películas Que se basan Más en la historia Y en el desarrollo Que en efectos Obviamente Porque pues Bueno no creo que Sin de la regia Tenga efectos especiales Así o Bueno pero se ve Grabada con calidad chida Ah si Pero Un poco de cámara Y lucecitas Y ya Pero es algo Michael Bay Si hay La morra Está muy linda La protagonista Cinderella Regia Está muy Muy linda Muy bonita Me gusta más la otra La prima La Blanzón Regina Blanzón Vivi Siempre pensó Que ella tuvo No sé Como que tuvo Tuvo algún momento El labio le polines Y se va a operar No sé por qué Me da esa sensación Su boca Ah no sé No creo que la operara Pero me encanta Esa mujer También bonita Le recomiendo Ganar un 8 Está bien Pero no voy a Darme dinero en eso ¿Por qué no? No prefiero el chocolate No 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 Pero este No sé No me llama la atención Y ya vi Parasite ¿Y ese Parasite? Ya vi Parasite Yo fui el primero en verla No yo fui el primero en verla Yo veo que sí No no fuiste tú No no fuiste tú No yo la vi primero en el cine Acuérdate ¿En el cine? Sí Cuando salió Yo fui el No porque yo la vi La bajé de streamer Ahí en inglés No pero yo te había dicho Yo te había dicho Primero que iba a ver Y ahí primero Sí me acuerdo ¿Sin creen que es para uno Oscar esta película? Sí ¿Parasite? Parasite sí ¿Por qué? ¿Qué otra película? Taría de igual Joker Joker va a estar ¿Es que por actuación? Joker, Jojo Ravi 1917 No sé si por son sus rostros O no Mujercitas Pero la escena del asesinato Al final Spoilers El asesinato Se hizo como que tan Es que así Es Marechona Nada No No tiene esa emoción El momento de la cara Se hace como que muy Robótico No tiene mucho drama Esa parte Y la parte Y la parte En la que En la que el vato rico Como que no No Pues no entra En En empatía Con los que están muriendo Como que se hizo tan Tan X Ajá Es lo que tenía que Inspirar Que no le importaba La mierda a ellas Ajá Pero no se hizo natural Se hizo como que muy Tiene que ser muy X Ajá Es que ese era el chiste O sea Puede ser de tu perspectiva O sea Pero Para mí eso Es como que No lleva Pero además Es un punto de la película Te estás encontrando En lo más básico De la película Pues la actuación Cuando Solo en ese momento Pero lo que ha ganado Ahorita hasta ahorita Es premios De mejor director Así Y en Ensemblaje Y en tomas Y todo eso Fotografía Y eso Está muy bien hecho Que Que yo me quejaba De que en otras películas Coreanas No sé si les ha pasado Que en películas Coreanas Como que dan Varios giros De tuerca Yo les llamo Los cuatro giros De tuercas Coreanos Porque casi casi Siempre regresan Al principio De lo que te hacían creer Dan muchas vueltas Pero al final regresan Al principio No sé si les ha pasado Con Peik De las coreanas No pero yo tengo Algo así Que le digo La Este La trama W La trama M Que siempre el personaje Va Este O está jodido O está muy chingón De ahí Este Cambia su estilo De vida Por X o Y O si era muy rico La caga Y luego poco a poco Empiece Nuevo A su vida Normal Y luego la vuelve A cagar Y tiene que hacer Algo rápido Reconcilarse O algo Y ya sube Hasta el infinito Felices para siempre Pues también Que era muy chingón Este Iba pendejo Y poco a poco Fue subiendo a la cima Luego hace Un pequeño tropiezo Echa a perder Todo el esfuerzo Que había hecho Y así Eso es como que Como No sé Se me ocurre Rita la de los pingüinos Esa película Donde salía Jim Carrier De los pingüinos Que primero Se quería agarrar El amor de sus hijos Luego la caga Luego sus amigos Dice que siempre Es así papá Y luego hace otra cosa Ay si es cierto Papá Si nos quiere Ya Así Parecido Pero en las películas Coreanas Casi siempre es sobre La muerte de alguien O de un personaje O de algo así Casi siempre quieren hacerte Creer que se va a morir Por ejemplo Hay una Hay alguien secuestrar En la película Al principio parece Que se va a morir Luego parece que no Luego parece que Y luego parece que no Y va a pasar otra cosa Y al final Todo es Talmente común Y pues así pasa Siempre en las películas Coreanas Y para mi gusto En esta película Coreana de Parasite Le faltó Le faltó como que Más giros Todavía Para hacer una Realmente película Coreana Es que yo he escuchado Es que tiene un Plot twist Y si hay un plot twist Imagino que Ha sido un cambio Total Y no lo sentí así Para el estándar Para el estándar de acá Si lo sentí suficientes Pero para el estándar de Corea Si le faltó Más plot twist Como ese ¿Cómo se llama la película Esa japonesa? Kokuhaku Kokuhaku Confessions Confessions Vean esta película Si está muy buena Ese también Si tiene un chingo De giros No sé Me lanzaron cosillas Si Pero es porque Ya tenías como que El Pablo Esto de que la familia Cuando ya va la mamá El efecto Shamuai Champloo Le llamo ¿Cuál es? Es que en el tiempo De Shamuai Champloo Rolando Recomendaba mucho Shamuai Champloo Y como lo recomendaba Tanto Como que nos hartamos De esa recomendación Y cuando la veíamos Ya no se nos hacía Tan sorprendente Pero si está sorprendente Shamuai Champloo A que te valga Puto Pero ese es el efecto Shamuai Champloo Que te recomiendan Muchas cosas La misma cosa Muchas veces No se llama así el efecto ¿Eh? ¿Para qué vas a inventar? Obviamente no Obviamente no Pero Que no te recomiendan Muchas cosas No te gusta Shamuai Champloo Así no habla el niño Pero si no te gusta Alguien de cuatro Si me gusta Pero Nada más por mame Le hacíamos Que Rolando se nombrara Sí Ahora Él me chocó Pues igual Es la trama y demás Pero sentí como que muy bobo El hecho de que va la mamá A ver a A la A Mucama Que llega Al subterráneo Y viene la familia O sea Los parásitos Vienen la familia A ver Qué está pasando Allá abajo Y después Se caen Y como que Es un súper bobo Ese pedo De como Como la La antigua Mucama Este Los cacha Que son familia Y como que es Aunque muy Un dios ex máquina Para revelar Cómo son familia Pero es Pero casi siempre Has aceptado Cuando es un dios ex máquina Cuando es algo En contra De los protagonistas Cuando es algo En favor De los protagonistas Y es muy barato Pero cuando es En contra De una desgracia Totalmente Aceptado Safe A mí sí Ese es muy bobo No Calificación Perfect Yo sí le doy un 9 Yo le doy un 9 Yo le doy un 8 Sí Sí me gustó Pero digo Que esos detallitos Esos detallitos No te gustaron Es que porque Como dices tú Es que yo no sabía Que estaba nada más Como directo Bueno para la otra Agarras coreanas Esa es tu película No sé cómo está nominado Ahorita en los Oscars Si está nominado No Ah va a ganar Como mejor película extranjera Eso sí Pero pues Yo le daría La dirección Que compita por dirección Y ya Me hice en 1917 No No la he terminado No la he visto Está muy buena Yo Yo Rabbit Ya ya la vi ¿Te gustó? Sí Sí Te digo que lo último Que me gustó Fue la actuación De Scarlett Johansson 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 No me acuerdo Mami Scarlett Como que no se la creí Sí ¿verdad? Bueno Tú ni la ves Ahora bueno Este Saludos Saludos Antes de los saludos Vamos a ver Porque este Ninja Me dijo Se pilló Porque no me gusta The Lord of the Rings Sí ¿Cuál? Que no me gusta Se pilló Que no te gusta Porque no le gusta El Señor de los Anillos Me puso Este Te vas a ver Acá tengo Dice Me preguntó Oye ¿Van a grabar hoy O qué pedo? Yo no los voy a depositar Y le digo Simón Perdón Es que no No he puesto la convocatoria De preguntas Pensé que no iban a hacer nada Y por eso estoy pagando Ya les quito el Patreon No le digo No, pero te aguanta Ahora Mándale besitos Te la escribo por aquí O qué pedo No vuelvo Nada Saludos Dice Hola a todo el equipo Muchas gracias Por hacer posible Un programa Para alegrar Los lunes Gracias Aquí mis preguntas ¿De niños Tenían Una pasión Tema O algo De los que eran muy fan? En mi caso Eran los dinosaurios Tenía juguetes Leía enciclopeas Dinosaurios Películas Y dibujaba Escribía historias De dinosaurios ¿Pasa algo con eso? ¿Les es indiferente? ¿O ya no les gusta? Saludos a todos Perras Y ya Fin No lo de perras Lo inventé yo Obviamente Creo que de morro Lo que más me trababa Era Pokémon Pokétamanza Dibujaba mucho Los Diglets No sé Por qué Era lo más sencillo De dibujar Me lo estás poniendo Muy fácil Tito ahí La neta Ni siquiera Te esfuerzo Ya Me gustaba ver Diglets Bueno Ninja Ahí es tu pregunta Todavía le siguen Interesando Los Diglets Negros Eso fue un antecedente Fue un antecedente Ahí su papá No pero creo que Todo lo que entonaba Pokémon Me gustaban Tazos Muñequitos Figuritas La serie El videojuego Todo Todo giraba en torno A Pokémon De los juegos No fui tan tan fan Después del oro Pero en su momento Mira El oro Cristal Este Plata Era puta Lo máximo Para mí De mis obsesiones De niño Obviamente el anime Estaba en ellas Y veía todo lo que estaba Posible Pero también Luego había casetes Había una Había una Que rentaba videos Cerca de mi casa Y de Pura chiripo Luego tenía anime De ahí Quien sabe como la decía Pero tenía anime En VHS Pero otra de mis obsesiones Más diferentes Es que como que Me mamaba el pedo Ese de los inventores Los pies Bueno Puede ser Pero no También Pero Estábamos morros No es como que Ay me gustan Inventores Sí Me gustaba como que Agarrar cosas Y mezclarlas Y a ver que podía hacer Con ellos A mí me gustaba Casi me electrocuto Muchas veces A mí me gustaba Todo el pedo científico Me gustaba mucho Este ¿Cómo se llamaba? Art de ataque No Científico Pues el arte Big man Big man Y mecánico popular Para niños Ah Eso no las veía Porque además están en cable No hombre Mecánico popular para niños Está bien chingona Y la mejor razón Me gustaba Era mi crush De mecánico popular para niños Recuerda un programa Que se llama Discovery Kids ¿No? Sí Cuando Discovery Kids Era para niños No para bebés Lo que más recuerdo Era cuando los niños Fueron con alguien Es que trabajaban En cosas de instalación eléctrica Pero de alta tensión Ah sí Y al morro le ponen Un guante Ajá Le ponen los guantes Y los toca Y dije No hombre Es que valiente este morro Que huevotes Capaz que pagaron Toda la fábrica Para que no le pasara nada No le iba a pasar Porque pues Vamos a necesitar Otro Timmy Otro Timmy Me gustaba mucho El final muy triste Está El adecuado Es que también De niño me tocó Evangelion ¿Vos de niña A qué edad te refieres? Imagino que No sé Menos de 10 años Imagina Menos de 10 años No te dejales ¿Cómo salió Evangelion? En 95 Pero no la veías Desde el 95 En el 98 Creo que la vi Y tenía 9 años Esos niños todavía ¿No? Sí En el 98 No sé cómo se termina No como mucho Pero yo la vi Antes del 2000 Yo la vi Otro antecedente Tal vez Pero este A mí me gustaba mucho El pedo de construcciones De hecho Este Según día Yo quería ser ingeniero civil Y sí me acuerdo Que me gustaba eso De construir casas O edificios O sea Pero luego ya Como que me dejó Llamar la atención Y más porque Con Legos Construía casitas Y así También me interesaba La medicina O sea Todo el pedo De la historia De la medicina Así como fue que Que alguien se atrevió Oye vamos a abrir esto A ver cómo es que Qué es lo que tenemos Adentro y todo eso ¿No? Todo eso también Pues me gustaba Y Pues ya Ah y los videojuegos Que quería hacer videojuego Pero pues la verdad Son muy malos programados O eso dices tú No Sí lo soy Y mis maestros De programación Me lo han dicho Pues ya Esa es la única Que tengo aquí ¿De niño la fue esa pregunta? Sí De niño ya ¿No fue todo eso? ¿Pero tío un textote? Pues es Twitter Wey Se encancha Y De Yo Le hice la convocatoria Porque aquí el huevón De Tito No lo hizo Pero Una vez que la he hecho De los hijos Y el otro Y el otro Y el otro Dice Raúl Ruiz En Twitter Un beso de Radcliffe Acomantalo donde quieras Yo le puse Yo no ¿Qué? Y no me respondió No quieres Pero también quiere Lo que sí es que También quiere un beso tuyo Que si yo hacía Que si yo hacía El Ring Fit Nos iba a dar Patreon Y eso es el Ring Fit ¿Y cómo están los videos? Por ahí andan Pero ya los estoy haciendo Ahí está Y también le mando saludos A Cerillo Que vino hace rato A andar mamando De que quiere una tele Más grande Te quiero mucho Cerillo Cerillo Joy Dice yo también quiero Tú no Emma Solo de Rollies bebé Pues besito A Cerillo Mamón Dice Aldo Yo bajo Rain Dice Ni malos saludos Son bien culos Pues que nunca pedía saludos El voto Aldo Rain Ajá Yo te mando mi saludo Te quiero mucho Te mando saludos Te mando saludos Que bueno que te va bien Si Pues le pone siempre Mensajes de depresión Y ella lo harta De esta vida De ser videoblogger O algo así Se seca Las lágrimas Con billetes Seguro Yo creo O no Voy a cambiarle Saludos a Aldo Rain Y dice A ver si es una colaboración Con él Si es que se digna Con la clase media baja Pues a ver si quieren Que aparezca también Transmisión Y de Con sus múltiples gadgets De Facebook Samuel Morgan Dice Ay que hace poco Cumplí años Feliz cumpleaños Samuel Te queremos mucho Cumple el mismo día Que mi sobrina Si Que padre Si pues también Cumple el mismo día Tu sobrina Como se llama tu sobrina Natalia Natalia Es un bonito nombre Saludos a mis queridos Bolobanes Espero pronto estar Con toda la banda Y cenar porquerías Y no tener que despertarme Tan tembrando los sábados En este momento Me voy a dormir Para grabar con ustedes Mientras me conformo Con ver sus repeticiones En Telever Ocupando las horas Que dejó pasar del hogar Un abrazo Yo si lo veía Pues la otra vez Puso el pretexto de que Tengo que mañana Ir a entrevista de trabajo Pues si Tiene que trabajar El guato es desempeñado ahorita Bueno Que viniera aquí Aldo Rivera dice Yo los saludo Gracias a Aldo Saludos a cada uno Saludos Siempre pide Me mandaron saludos En este programa Pues es que si no los pides Pues como Yuki Soto de Oaxaca Dice Yo quiero saludos Estoy en el levantamiento De cruz De mi primo Con gripa Que es levantamiento De cruz Es algo de cuando Se muere alguien No estoy seguro Pero Dice que es Su primo con gripa Dice El levantamiento De cruz De mi primo Con gripa Si se murió Ni más sentido Pésame Si no Que jocoso Si no Explícanos Explícanos bien Que pedo Algo de Oaxaca No entendí muy bien Eso Perdona Pero lo que sea Saludos Saludos Yuki Soto Te queremos mucho Que siempre nos ves Sin falta Dice Ferreira M Yo gusto dejar un comentario Gracias Gracias Un comentario Arroba TH El de Ninja Y el de él Lion Dice saludos A la mimosa Ay como hizo Shakira ¿Viste en medio tiempo? JLo o Shakira? Shakira Shakira JLo Yeah JLo Es que Shakira Si tiene un buen cuerpo Si grandes caderas Pero no se me hace nada Atractiva sexualmente No 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 Igual me la he hecho Si viene Shakira Y me cante sus canciones De los primer álbum Esos están perros Shakira forever Shakira forever JLo 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 El show de JLo Se va más chivito Si Su vestido He hecho así Como con recortes De CD Estaba mendigo Brillaba bastante ¿Qué te pasó el show? Aparte Ah llegó este vato El que habla Que le dio A un ataque de Parkinson Tiene una embolia Ese ¿De la embolia? Ese Ese vato ya Y la cargó toda No sé quién era Pero Es eso Y media hora Sí Ándale Pero eso es más chido Sí Quisiera ir a ver A 31 minutos Pero me vas a hacer Como media hora No voy a viajar Para ver media hora Nada más Ah por cierto Saludos a Rion Jun Ah sí saludos Y a ver si un día Grabamos con él Si es que vemos Lo van casi Y no creo que Espero que niña No piense que Estamos copiéndole todo Sí lo estamos haciendo Que sí lo está haciendo Ema pero Es Ema Él es el Yo le digo Wey Espérate Sí Va Va No hay pedo Es el mon No Que por mis huevos Lo voy a hacer De todas maneras Que la verdad Último podcast El podcast Es que nos salió Rion Jun Ahí te estuvo Mira Padrísimo Sí estuvo bien chingo Estuvo muy Está muy triste El peso De que las viejas Se casen O sea Ya Muy culero Me interesa Aquí también Pero O sea Ya Pero pues Ya tienes Un aval ¿No? Ya es Tienes dinero Tienes mujer La R ¿No? Sí pero O sea La que dice Que luego hasta duerme En camas separadas Y todo Güey No mames Está muy culero Sí Y mayor Y mayor Nuestro coche Bueno Si nos escucha Dile Y ninja Si nos escucha Nosotros estamos copiando Pero igual Porfa Ahí le dices A Rion Jun Que Seguí a Rion Jun Y me sigue de vuelta Sí Ah es buen tipo Sí Huele a limón Dicen Es el vato Buen pedo Y se ve guapo En su foto De perfil Sí está guapo A ver Vamos a chismosear A Rion Jun Oye Sí eh No pues Sí Sí está guapo Sí Ahora que es mío Con razón No se resisten A los japoneses Ojalá Hagan más partes Del podcast beta Con él O nosotros No hay pelo Aquí podemos también Nosotros no sabemos Nada de Japón No hemos ido No hemos ido Ni ido tampoco Yo quiero Escuchar a Karo Incordiar a Rion Jun Sí Seguí A los a Karito Saludos Este A mis compañeros De la guild Que no he entrado Porque pues estoy jugando GTA Sí jugando Estás jugando El ganso El ganso Sí también Este Eh A los hermanos Que es Este André Aldo Y René Saludos A Samuel Oñiel A Fox Que Ya estoy aquí Hace dos programas Todo perra esa galleta Este A mi hermanita Que anda en Puebla Con mi mamá Con mi esposa Y con Y no me cortó el pelo Y no te cortó De huevón Que no fuiste Y este Eh Ah Este A Jesús A la A la doña Y a los hermanos Riega Saludos Los quiero mucho Y saludos A todos los Patreons Que nos apoyan Cada mes César Ramírez Mauricio Garduño Mili Ninja Y Jojo Maludos Dice En En Youtube A ver Jiménez A ver el técnico Dice Buen crossover Cada vez mejores Invitados Y como a ver el técnico Le invitamos a grabar Lo más seguro Es que Él sea El otro Gran invitado Ojalá Si es que él quiere Estamos subiendo la barra Y Raúl Ruiz Dice La versión Darga Username De Radcliffe Es DLC Y debemos pagar En Patreon Por ella Exactamente O un coffee O un coffee En que sea ¿Hay algo en coffee? Nada Está muy caro el coffee Lo entiendo Dice En el usuario De Seji Squirrel En Squirrel En japonés Es Zenigame Zenigame Ajá Ah Entonces Seji Eh Todo chido Delgado En Pokémon Rojo O azul ¿Cuál era tu starter? Ah no Si mandó preguntas Este Seji Yo me acuerdo Seji Pasó Dice Yo gusto comentar Algo random ¿Cuál era su bolita En la prepa? Ah bolita Pues yo me juntaba Con los frikis Con los que Yo también De videojuegos Y todo eso Los ñoños pues Los retraídos sociales Los frikis Ah que corrieron Por traer porno Pocos popular Los que se cagaban En la escuela ¿Pero en quien prepa ios? Tú eres el que te cagas En el SATIS 15 ¿Y tú? En la prepa Yo en el bachillerato De Rescordines Telebachillerato De Rescordines Ahí conocí a Moy Que por cierto le mando saludos A Moy también Que es alguien Que este Salió en Hechos Este En Hechos Puebla ¿Vive allá? No Este Creo que Lo invitaron Para hablar de cine Ahí ¿Por qué tú no lo invitas acá? Pero Pues Ya ves que se cotiza el vato Tengo que pagarle como Ya están las grandes líneas Ya está el vato Que sea humilde Que baje Humildad Los frijolitos Y el queso Bueno saludos Quiero mucho amor Y a su esposa Elena Yo fui al Conalep Y en el Conalep Hay dos Conalep Que está como en la zona sur Que es como que Más o menos Ahí decente Y el Conalep Que es aquí En la zona norte Pues yo siempre me juntaba con los ñaños Yo también Entonces todos Ahí son cholos Todos Todos son cholos Todos Entonces En mi grupo de amigos Cholos Pues todos eran cholos Pero Aplicados Entonces Como le digo Yo me sentía que era el único Como que más Ñoño Ñoño Ajá Como desapercibido Como tranquilo Porque a mí A mí neta me daba miedo Como que Los navajazos Como que todo el pedo De Pues como serían cholos Y que estos vatos Me van a A putear A madrear O que se yo Pero no me da que ver Todos Todos eran chidos Excepto el vato ese Que estuvo en el primer semestre Que sacó un cuchillo A un compañero Y ya está ahí Tú eres el bully Y ya has contado ¿En el ecuadero? No Ah no A la secundaria Capaz Y los demás Si le tenía miedo A él En las primeras secundarias Más o menos Pero en el machinato No Y en mi grupo de amigos Pues digo Éramos como los matraditos Estaban como que Los que no hacían nada Definitivamente Los que no hacían nada Pero de vez en cuando Sí Y pues así Pero todos los íbamos Bien chidos En el machinato Sí tenía amigos Pero luego nos separaron Porque ves que luego Están los que van a Para ir por humanidades O los que van para exactas Y todo eso Y ya con mi salón de exactas No congeniaba con nadie Si esos eran bien chacas Porque estaban los de contabilidad A mí desde el principio Nos separaron Así que ya estábamos Todos en Australia Pero en la secundaria Sí tenía mis amigos base Que desde primero Hasta tercero Eran los ñoños Igual en primaria Sí, igual En el 7 ¿Qué hiciste O no no jala bandera? Ya no me acuerdo bien Pero creo que sí Creo que sí Pero ya el patio Estaba muy chiquito En mi bachillerato Sí Sí En mi bachillerato Sí éramos ñoños Pero haz de cuenta Que sí había Fue en el bachillerato Fue cuando empecé a juntar Con mujeres Porque en la secundaria No tenía nadie En el grupito No había mujeres No en secundaria Es como que Nada más los niños Con niñas Niños y niñas separados Y en bachillerato Sí encontré Frikis Ajá Niñas frikis Es que en mi salón En el bachillerato Eran puros hombres Era refrigeración Y el acondicionado Pero pues mis amigos Se contaban con las morras De otro grupo Entonces ahí hacemos Como no que amistad Y pues actualmente Pues tengo amistad Con algunas de ellas Y pues Está todo bien Todo chido Sí Pues qué bueno Ahí conocí Harry Potter En el bachillerato ¿Sí? Sí Ah no Sí en el bachillerato Sí Ahí vendían en la cafetería Unas hamburguesas Estaban bien ricas Y bien baratas Entonces así Las cangas de burgers Pues bueno Se cuidan Gracias por escucharnos Este O y vernos No olviden que también Estamos en iVog ¿En qué otros? En iTunes En iTunes también Para los fresones Que tienen iPhones Y ya A Harry Cervantes Ya patada de pollo ¿Qué? Patada de pollo Pues ¿Nunca nos responde? Ven Ha estado ocupada Sí Ya está chocada De todos Así que bueno Saludos a patada de pollo Ojalá él pudiera venir Y que nos haga un dibujito Que haga su mural también La última vez Que se lo rellenamos La verga La patada de pollo Saludos a todos ellos Saludos a todos ellos Saludos a todos ellos Y a Horizonte Veracruz Todo eso Todo eso El pitote Sabe de iluminación Sabe de eco Acústica Acércate al micrófono ¿Ves? 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 Nos trae así Sabe animación Él animó el volubancito Al principio Ah pero está muy equis Si no fuera Por lo que saldría Una vez cada cuatro meses Yo creo Pero ahí está el vato Por el puto Vamos a grabar A la verga Más o menos Porque el audio Salía que cada vez Una vez al 15 días Bueno bueno Gracias por vernos Se cuidan Se cuidan Saludos Ah por cierto También saludos A los que nos escuchan Y son casi Invisibles Que no dejan nunca Comentarios Y nada de eso Se los agradece Así también Los que quieran Nos escuchen Y si quieren mandar saludos También ahí lo ponemos Samuel Morgan Porque me dijo Que está viendo Las películas de Ghibli Con su hijita Así está perro Y que voz de Totoro Oh que bonito Y que dice que su mamá Le dio mucha risa Cuando O sea El mamá de Samuel Creo le dio mucha risa Porque vieron la Que sigue en el cielo Por eso que su mamá Se reía que es que decía La puta Ah Sí Sí la risa Clásica Sí obviamente Tenemos 15 años en México Fue a la mamá Bueno ya Saludos Dejen comentarios Acérquense Inapropiados Inapropiados o apropiados Como gustan Acérquense a nosotros No mordemos Bye En confianza tal vez sí Bye ¡Vanel! 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 ¡Vanel!